La conquista, el podcast sobre el descubrimiento, conquista y colonización de la América Hispana, presentado por David Nievas para Bellum Artis. Pues llegados que fueron al valle de Guillota, pidieron el capitán indios para cortar madera de que se hiciesen tablas para el barco. Dieronselos cautelosamente muchos más de los que pidió por descuidarlo. Y asimismo comenzaron a sacar el oro de que había abundancia en aquellas minas. Y un día que lo vieron descuidado, vino el señor principal del valle con unos granos de oro gruesos como nueces al capital Gonzalo de los Ríos, dejando toda su gente emboscada junto a ellos. Y le dijo, señor, toma este oro que como este te daremos en breve lo que prometimos a Valdivia. Gonzalo de los Ríos tomó el oro. Y estándolo mirando, el indio alargó la mano y sacándole la espada de la cinta, le tiró una estocada con ella. Y dio voces llamando a su gente. Salieron con sobresalto contra todos ellos con tanto ímpetu que aunque estuvieran sobre aviso los mataran todos como los mataron, dándoles flechazos por el cuerpo. Teniéndolos cercados que los pobres españoles, viéndose en tanta necesidad, pelearon desesperadamente sin que quedase ninguno de ellos a vida. Si no fue el capital Gonzalo de los Ríos y un negro que acertaron a tener los caballos ensillados cuando huyeron salir a los indios de la emboscada. Y como el indio le sacó al capital las espadas de la cinta, huyeron a los caballos. Y llegaron a la ciudad de Santiago, 16 leguas de camino en un día. Donde Valdivia fue avisado de lo sucedido. Historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado. Alonso de Góngora Marmolejo. En torno a 1575. Buenas, pues bienvenidos a este nuevo episodio de La Conquista. Este sí sé el número que es, es el número 29. El otro día, bueno, hicimos el programa introductorio. Bueno, fui yo muy ambicioso. Quise abarcar más de la cuenta. Porque, bueno, en todas las áreas geográficas y culturales he hecho siempre un programa introductorio. Ya sabes que hice uno de Mesoamérica. Hice uno del mundo andino. Y en este entorno, en el entorno del actual Chile, pues bueno, hablamos largo y tendido de las culturas mapuches, como se les ha venido a llamar. Ya sabéis que os hablamos de los debates terminológicos y de otras muchas cosas. También nos hablamos un poco del armamento. Se nos queda un poco cojo. Y al final del todo, nuestro propósito era hablar de la expedición de Almagro y un poco de la de Valdivia. Lo que pasa es que, bueno, por lo extenso del tema de la expedición de Valdivia, pues yo, cuando he subido el programa, decidí cortar esa parte porque me quedé yo solo con Arnold. No me la tenía bien preparada y quedó un poco deslucida. Y la verdad es que Lientur, aquí presente, que ahora lo presentaré otra vez, se la había preparado bastante bien. Y, en fin, he vuelto a quedar con ellos para grabar este programa. Nos centraremos sobre todo en la expedición de Valdivia, sus causas, sus consecuencias, en fin, todo. Y, bueno, espero que os guste y que merezca la pena que hayamos desgajado esa otra parte del primer programa, que le cambié el nombre. Ahora se llama Mapudungun, porque, bueno, fundamentalmente hablamos de estos pueblos, ¿no? o de este pueblo, que ya sabéis que normalmente se le ha venido a atomizar un poco y realmente forma un pueblo único o una cuenca cultural única, ¿no? Que es una de las cosas de las que estuvieron hablando nuestros compañeros. Pues, bueno, sin más, os presento de nuevo los que no hayáis visto el programa anterior, pues, no conoceréis a nuestros invitados y los que si los hayáis visto, pues sí, ¿no? En primer lugar tenemos a Armin Krause, que ya sabéis que él es antropólogo de la Universidad Austral de Chile y, bueno, además de tener un máster en Planificación y Gestión Territorial de la Universidad Católica de Temuco y, bueno, investigador de estos temas. Buenas. Buenas, David. Un gusto de nuevo. Trataremos de ser más sintéticos esta vez. Bueno, yo también. Ya sabéis que suelo decir que yo soy el doctor divago, porque me gusta divagar mucho. Estuvo bien, yo creo, en el programa anterior, a modo de introducción, hacer todas las reflexiones que hicimos y, bueno, yo con estas cosas, cuando las grabo y tal, no me suelo arrepentir de lo que he hecho y la verdad es que no me arrepiento para nada de las cosas que hicimos y cómo las hicimos, etc. La única espinita que tenía era, bueno, las expediciones se quedaron un poco medio gal, ¿no? Y, bueno, en segundo lugar, tenemos, que ya lo conocéis también, si no lo conocéis, pues lo presento brevemente, Lientur Mangel, él es un investigador y divulgador sobre la historia mapuche y también un ilustrador. Nos estuvo enseñando las ilustraciones suyas en el anterior capítulo, las que ha subido a través de la página Wearing, que me dijo que le quería cambiar un poco el nombre. Y, bueno, como siempre es un placer contar con él. Buenas, Lientur. Hola, David, hola a todos y espero que hoy día abarquemos todo el proceso de la primera fase de la guerra de Arauco porque es un tema extenso y tiene su punto interesante porque es casi como una novela. Es casi como una serie de estas modernas de streaming. Sí, yo creo que que lo mismo que pasa con la conquista de México, bueno, lo que tradicionalmente se ha llamado la conquista de México, que se ha novelizado muchas veces, etcétera. Bueno, pues estos procesos tienen una parte, digamos, canónica, cronística y tal, que sí es muy peliculera, por así decirlo, es muy cinematográfica. Y luego tienen otra parte, otras implicaciones que son bastante, en fin, son más off the record. Hablaremos un poco también de cómo se institucionaliza la explotación del territorio, cómo se mete la encomienda, cómo se mete la explotación de las minas, cómo este sistema que se va a meter, pues, bueno, va a generar un descontento muy grande entre los pueblos indígenas de la región. Y como esto, pues, van a protagonizar varios episodios militares muy marcados, ¿no? Como el de el asedio y ataque a Santiago, o ya el alzamiento de Lautaro, ¿no? Claro, aunque yo considero que, en función de la extensión del tema, deberíamos hacer como un paréntesis entre lo que hizo Pedro Valdivia y hacer otro programa posteriormente con todas las campañas de Lautaro. Porque el tema de las campañas y los logros militares de Lautaro son muy extensos. O sea, pueden abarcar un programa. O sea... Yo he encantado de hacer varios programas con vosotros, ya lo sabéis. Así que podemos terminar con la muerte de Valdivia en tu capel. Y luego, pues, ya sabéis que... O sea, yo considero que lo que se puede hacer ahora es toda la transición que hubo desde que Valdivia fundó Santiago hasta antes de tu capel. Bueno, ya veremos lo que nos da tiempo porque Ligentur se lo tenía bastante bien preparado. Hemos prometido ser más sintéticos. Así que... A ver... Mi propósito es ese. Ya no sé lo que nos dará tiempo. Bueno, yo ahora voy a... ¿Cuánto se llama? A ver, déjenme compartir... Sí. Sí. ¿Se ve esto? Sí. Ya. Este es un libro que les recomiendo mucho. Es la gimnasia araucana, escrito por Manquilef. Y si lo buscan, tiene que ser gimnasia con J, no con G. Así está escrito. Total que Manquilef, entre su recopilación, toma algunos deportes y algunos rasgos de preparación física que tenía la sociedad mapuche o como él la llama la sociedad araucana para la preparación de la guerra. Y hay deportes como el palín, el linao, el trumún o el pilmán que son deportes que son preparatorios para la guerra. Y con respecto a lo que David nos había preguntado sobre las armas, acá hay una... Acá hay, por ejemplo, esta es la lanza tradicional de Coligua. Este tipo de lanza o este tipo de bastón los ocupaban los mapuches por el tema de la esgrima. La esgrima... Acá en territorio mapuche existía una tradición en torno al uso de la esgrima como una alternativa más... Como una alternativa más llevadera que el uso de la masa. Dado que dentro de las descripciones que dan los españoles también está el uso de los bastones de guerra. Y los bastones de guerra son como espadas pero de madera. Y el objetivo es cuando se llama inmovilizar al enemigo atacando la clavícula, la cabeza o directamente las piernas. Las partes blandas del cuerpo. Y la ventaja que te da es que es una mayor movilidad porque es un tipo de arma más liviana. Otra arma que ocupaban para la caballería es el guadalúm... guadatún que es una lanza en forma de anzuelo. Entonces esa arma también se podía ocupar para la caballería y el material era exactamente el mismo. A través de un proceso se podía modificar la forma del coligüe para que tuviera como una forma más o menos ¿cuánto se llama? Sí, como un gancho. Como un gancho. Entonces eso también ofrece también ofrecía ventajas al momento de establecer una suerte de resistencia con respecto a la caballería. Y estas son las armas que... las macanas o las masas que describe Manquilef. Puedes ver que tiene como forma de... la primera tiene forma de... ¿cuánto se llama? de pirámide un poco. Sí. La ventaja que te ofrece es que tú puedes enfocar uno de los lados para que sea o sea la ventaja es que uno de los lados te puede generar en la cabeza un tex cerrado en pocas palabras. La fuerza del... la fuerza del impacto de la masa está concentrada en uno de los lados en punta. Entonces así se focaliza mucho más el tema del... el tema el tema del impacto. Sí, la la transmisión de la fuerza de los newtons de fuerza pasa lo mismo en las espadas de grima olímpica hoy en día no sé si sabéis el reglamento olímpico institucionaliza que todas las protecciones la careta la chaquetilla etcétera tienen que aguantar 1600 newtons de fuerza que es lo que más o menos en promedio puede llegar a ejercer esa deportista de élite pegándole digamos una estocada al otro o un golpe que en el que toda la fuerza se concentra en un punto bastante pequeño ese es el principio digamos rector voy a saltarme otra página para mostrarle pueden ver esta esta es otra variación de masa si mueves la la miniatura esta del ahí de no de donde se está viendo tú la miniatura del del skype si la mueves hacia la izquierda se ve mejor la imagen porque la está como tapando ahí ahí perfecto ya arvin hay una masa que se llama loncoquilquil ya tú sabes tú sabes cuál sería o cuál vendría siendo esa esa masa porque sé que es una masa bueno se llama loncoquilquil tengo entendido que esta masa aparte de ocuparla porque es más o menos corta se puede ocupar de cuerpo a cuerpo pero la 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 gracia a esta masa es que también puede ser arrojadiza entonces tengo entendido que esta masa también se ocupaba en contra de los caballos tú la tú la lanzabas en contra de un caballo y el caballo efectivamente se paraba en seco por el impacto del por el impacto del del cuanto se llama de de la masa en sí sí y y lo otro es que también si la si la si se la lanzas a la cabeza de un enemigo que no tenga un casco seguramente le va a generar un daño severo y otra variante de la misma arma es es esta que es la que está arriba que es un que es un que es una es un marco de madera pero con una con una piedra con una piedra cuanto se llama como cabeza esto también se ocupa y también una variante más pequeña de la misma arma sería esta que son armas que particularmente son son armas de de alcance medio o sea prácticamente armas de cuerpo a cuerpo y son equivalentes a las armas que ocupaban por así decirlo los incas esta esta estas masas de piedra con forma de estrella pero a diferencia de la de las de las armas de los de los incas estas no no tienen como una forma de estrella sino que tienen forma de piedra y con respecto a cuánto se llaman el los arcabuses que van a quedar en poder de los mapuches se les van a denominar como tralca y acá hay como acá hay como una infografía del amigo fiesto foro con respecto al tipo de armas que ocupa la el la el ejército mapuche que es la lanza rangi guayqui la masa o makana o makana la el lakutun o lukai que son las bobleadoras el huetruwe que es el tema de la de la onda y la tralca que viene haciendo las armas de fuego en general volviendo a lo que ama al killer también existirá el ring in tune o o huayqui que es la la pelea con cuánto se llama con con arcos y flechas o sea por lo general las 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 flechas van a ser de quila que es un material parecido al colihue pero que es más delgado entonces la la materia prima de de las armas en de las armas que existen es en función de los recursos que te va a ir va a ir entregando lo que viene siendo la la ecoregión valdiviana o sea el bosque templado lluvioso que existe acá entonces en virtud de los materiales que existen en el bosque se van a ir elaborando este tipo de armas esta es la es el tipo de lanza tradicional que es de es de colihue y a medida de que lo a medida se me corrió la lanza de colihue tradicional o el huayqui va a ser en primera instancia una punta endurecida una punta les van a sacar punta con un hacha de piedra y esa punta se les va a endurecer al fuego eso va a ser como la primera forma de lanza pero el contacto con los españoles va a derivar que la gente o que el ejército que dentro de los parámetros de las armas que se creaban dentro de la época se ocupen cuanto se llama puntas de fierro o por lo general lo que hacían lo que hacían cuando se capturaban por ejemplo sables era cuanto se llama de alguna forma romperlos para hacer puntas de lanza sacarles como lascas o láminas láminas exactamente entonces estas estas puntas por lo general eran de 15 centímetros porque de una de un sable podían sacar muchas muchas lanzas entonces era un uso práctico de los recursos y dentro de lo que dentro de lo que van a ser los ejercicios de guerra acá hay una una foto muy muy poco dilusa de lo que viene haciendo el huayquitún que es la lucha la lucha con cuanto se llama con la lucha con lanza que es un ejercicio preparatorio para ver el tema de cómo de cómo ocupar la lanza o cómo acuchillar a alguien con una lanza sin dañar tú esa es como la gracia del ejercicio siguiendo con esto acá hay esto es una imagen del huetrube que es la onda que también va a ser un arma bastante utilizada y quizás el huetrube o la onda tiene un en la práctica tenía mucho más éxito que el arco y la flecha porque el arco y la flecha tenía un un rango de efectividad medio abajo porque incluso para que te hagas una idea la la el arco y la flecha no se ocupaban ni tanto para la caza porque resulta de que dentro de los registros arqueológicos la gente en en esta en el gulumapo ocupaban trampas para cazar porque para alcanzar un animal es muy 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 complicado acertarle en medio al bosque con una flecha un animal en cambio si lo atrapas primero es más fácil el sentido común acá hay una hay una imagen de otra arma que se ocupaba que era el lucar el lucu el lucay que viene haciendo las boleadoras sí y también acá el guiño o la el guiño o la chueca que son los son los instrumentos que se ocupan para jugar palín por así por así decirlo el palín es un ejercicio para la guerra y por razones obvias el guiño tiene el tamaño estándar que tienen las armas que ocupaban antiguamente los conas para la guerra para la guerra y con respecto a a temas pendientes por si acaso quieren seguir ampliando sus conocimientos sobre el tema mapuche yo les recomiendo este texto que es la ciencia secreta de los mapuches que lo escribió un etnólogo argentino de origen mapuche que es Aucanau ahí aparece una serie de datos de datos más o menos ilustrativos sobre los elementos más inmateriales sobre la cultura mapuche y sobre todo aspectos que se escapan un poco del conocimiento que se genera desde occidente y que puede llegar a ser muy ilustrativo como por ejemplo cuando David preguntaba por ejemplo qué es un machitún acá aparece lo que es un machitún básicamente entonces es sumamente didáctico y práctico para entender cosas que por lo general la gente de a pie no conoce la cultura mapuche y con respecto al tema como para dar un contexto los pehuenches en la cordillera en la primera fase de la guerra de Arauco no se van a involucrar en la guerra porque ellos están en la cordillera por así decirlo lo que les pasa a la gente del valle les va a importar poco o nada y los que se van a involucrar más activamente en el tema de la guerra por así decirlo va a ser la gente de la cordillera de Nahuelbusta por así decirlo y en el caso de la de la población huidisha al sur del río Tolten va a ser como mixta van a haber territorios que van a van a resistir abiertamente otros territorios como en el caso de la mariquina que van a ser o maricuna que van a ser aliados de los de los españoles y también van a haber gente que va a aprovechar el tema de la presencia huidisha en Neuquén para establecerse para esto va a ser el caso de la gente que vivía en los alrededores de Valdivia ellos se van a establecer en lo que va a ser el país de las manzanas y acá acá voy a mostrar para que se hagan una idea este es el este es el espacio que corresponde la lo que bueno lo que los argentinos denominan como la gobernación indígena de las manzanas y por qué va por qué por qué va a tomar este nombre del país de las manzanas porque las oleadas de población huidiche escapando de la guerra van a ser sucesivas las primeras las primeras oleadas no van a no van a llegar con semillas de manzanas pero la 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 familia huidiche o las mochullas que escapen de las encomiendas van a traer semillas de manzanas que tienen los españoles entonces las van a plantar y esa zona va 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 a destacarse mucho el tema de la producción de chicha cosa que va va a jugar un rol muy importante para ver cuál era la relación que tenían los huidiches con los tehuelche hay un libro interesante que se llama las mujeres indígenas de la pampa mujeres indígenas de la pampa y la patagonia y ahí describen que el comercio que existía en torno a la producción de chicha en el país de las manzanas los huidiches intercambiaban chicha con los tehuelches y los tehuelches intercambiaban a sus bebés y sus hijos por chicha bueno pues sí no sé si querías comentar algo más eso es como la eso es como la contextualización ahora voy a dejar de compartir espero que eso confirmar dejar de compartir espero que haya sido ilustrativo como la contextualización que di y que haya respondido algunas preguntas que quedaron en el aire en el podcast anterior bueno pues ahora Lientur como el último día bueno hicimos un comentario sobre la batalla de Reino Güelén y un poco de la expedición de Almagro pero él quería profundizarlo sí bueno ya se habló de que Almagro llegó a Copiabó y después de eso avanzó al sur y aquí tenemos que llegar al valle de Aconcagua no sé si se ubican el valle de Aconcagua está cerca de Santiago o sea donde posteriormente se va a fundar Santiago y es que originalmente este lugar o sea el valle de Aconcagua se conocía como el valle de Chile y por culpa de este valle es que todo el territorio o el país fue nombrado Chile entonces lo que hizo Almagro en este lugar fue asentar su real o campamento y en este lugar fue donde se encontró con un con un renegado español que mencionamos en el capítulo anterior este este renegado vivía con los indígenas y se llamaba con los diaguitas yo tenía entendido que vivía en el valle de Aconcagua ah ya es que la crónica de Loera dice eso parece que otra crónica dice que vivía más al norte pero yo más que nada sigo la crónica de Loera y dice que en el valle de Aconcagua vivía este señor llamado Calvo de Barrientos y este fue el que informó a los indígenas de la zona de que debían recibir de buena manera a los españoles y al final terminó volviendo con lo suyo entonces Almagro estuvo aquí en el valle de Aconcagua varios meses y se dio cuenta de que en la tierra no había riqueza no había nada que había sido todo una trampa así que enojado mandó una una expedición de reconocimiento al sur a informarse de todo lo que había en el país entonces aquí manda al capitán este que se llama Gómez de Alvarado lo manda con 60 o 70 jinetes y se demoraron prácticamente tres meses en llegar al río Itata hay que recordar que el río Itata está cerca del río Bío Bío y este río Bío Bío va a ser la frontera entre el mundo español al norte y al sur del Bío Bío el mundo Mapuche entonces en este lugar en el río Itata fue donde Alvarado se encontró con una dura resistencia de parte de los indígenas y aquí se liberó el combate que actualmente se conoce como la batalla de Reino Huelén Reino Huelén y el propio Alvarado decía que combatieron contra indios caribes haciendo referencia a que eran indios fuertes y guerreros o sea no era que fuesen indígenas del Caribe sino que la palabra Caribe los Caribe son son una familia lingüística una familia lingüística que está ubicada en lo que actualmente es Venezuela y en bueno de hecho si si me dejan compartir pantalla de nuevo puedo mostrarles brevemente hicimos un programa hablando de de eso uno de los primeros que se llama Tainos y Caribe y hablamos de este pueblo que es de familia lingüística arawak y que así mismo se llamaban los calinagos y que se extendieron hasta hasta en algunos casos las antillas mayores normalmente se ha dicho que las antillas menores tenían bastante fuerza y representación pero sí que es verdad que había había ya cacicazgos en por ejemplo en Quisqueya que es la actual Puerto Rico había cacicazgos que eran de base de familia caribe ya yo me refiero más que yo me refiero más que nada ¿se ve el mapa? sí este es como esta es como la ubicación como como yo siempre digo acá en América los los antropólogos y los lingüistas hablan en términos de familia lingüística y los caribes eran una familia lingüística y esta era la ubicación que más o menos tenía dentro del norte de Sudamérica y como la mayoría de los grupos amazónicos van a tener un carácter guerrero y eso es lo que esa es la analogía que los españoles van a van a emplear para referirse a la velicosidad que van a presentar los habitantes en el en el gulumapo igual quisiera aclarar una aclarar una algo que mencioné brevemente en el podcast anterior que fue que antes de la llegada de los españoles la gente como no se autodefinía como mapuche sino que se autodefinía en virtud del territorio de origen por ejemplo cuando los españoles llegan al norte de la isla Chiloé ellos toman contacto con los Ancudes y de ahí va a derivar el nombre de la localidad que es la ciudad de Ancud por dar un ejemplo y o van a tomar el nombre de un de un lonco porque por ejemplo Tukapel es un el nombre de un lonco Purén es un nombre de un lonco Penco es el nombre de un lonco y eso es como eso es como los parámetros de de cuánto se llama de de origen de de cuál cuáles van a ser las denominaciones que con las cuales la gente se va a presentar ante los españoles hay un hay un fenómeno que se llama etnogénesis que explica cómo cómo se van a ir reorientando o articulando las alianzas que van a decantar en nuevas en nuevos conceptos de territorio como el caso del Nakmapu o o el Huenteche Mapu ahora sí dejo de dejo de compartir pero se entiende que Caribe era una palabra adoptada al igual que cacique porque cacique igual era una palabra de origen taína que hacía referencia a un jefe claro pero más que nada más que nada eso acá en Chile las primeras crónicas hablan de indígenas Caribe refiriéndose a los Mapuche haciendo haciendo alusión de que eran rebeldes y relo bueno volviendo a la batalla de Reino Huelen tenemos que otro cronista que es Lovera bueno sí es Lovera él dice que los indígenas en esa batalla salían con escuadrones formados con suma de flecheros y piqueros eso es interesante a pesar de eso la cosa es que al final los españoles ganan la batalla gracias a los caballos porque eso fue clave para derrotar a los indígenas porque parece que la batalla se dio en un lugar llano o plano haciendo que los caballos tuviesen toda la ventaja en una carga la cosa es que al final los indígenas huyen pero durante el combate consiguieron matar a dos españoles otro cronista que sería Marmolejo sin embargo menciona que los indígenas durante la batalla venían sin orden y sin escuadrón entonces tenemos dos versiones muy diferentes y también menciona Marmolejo que era gente desnuda que por eso terminaron siendo fácilmente derrotados pero al final todo eso no tendría tanto sentido porque si los españoles los derrotaron tan fácilmente deberían haber continuado el viaje al sur porque ahora que me acuerdo este Gómez de Alvarado tenía la orden de llegar al estrecho de Magallanes si era posible lugar que en esa época casi todos los españoles habían escuchado claro como spoiler como spoiler ligero García Hurtado Mendoza también tuvo el ímpetu de llegar hasta el estrecho Magallanes pero fracasó en el intento también Valdivia igual Valdivia también así que va a ser una tónica el hecho de que los españoles van a tener como la aspiración de llegar al estrecho Magallanes pero nunca van a llegar a ello en parte también es por una cuestión geográfica pero cabe destacar que irónicamente la expedición que García Hurtado Mendoza envió por mar fue detenida por los chonos en la península del Taitao los chonos son otro grupo indígena que está ¿quieren que vuelva a mostrar otro mapa? ¿es necesario? ya bueno creo que lo comentamos en el sí hay un grupo indígena en el sur de Chiloé que se llaman los payos que son la mezcla de los huiiches con los chonos que están en el extremo sur de Chiloé bueno ya sabéis que en España los payos en calor es como los gitanos llaman a los no gitanos a los a los occidentales ¿vale? ¡qué curioso! sí, sí, sí bueno esta batalla del reino huelén esta sí es la primera que se dio con los mapuches del sur o sea los que posteriormente serían conocidos como araucanos finalmente este Gómez de Alvarado terminó regresando al Valle de Aconcagua a contarle al malo que le había ido muy mal en su viaje ¿sí? Lientur quizá el término el término correcto para definir a la gente en esa época sea guluche más que mapuche es un término genérico pero yo creo que es más tiene más concordancia o sea como como ya hablamos anteriormente incluso lo hablamos previo al tema del previo al tema al tema central al tema del podcast de que la gente se autodefinía en virtud del territorio de origen y con respecto al tema del concepto del gulumapu es como el gulumapu viene siendo el territorio bajo en comparación el territorio más llano en comparación a la cordillera de las Andes entonces tú podías ir a la cordillera o a un volcán y ver hacia la dirección del oeste y decir que estabas viendo el gulumapu o sea la zona más baja entonces para no generar confusiones si pero me refiero más que nada a las crónicas es que las crónicas de la época hablan de araucano de caribe de reche y la palabra macuche no aparece por ningún lado claro claro si eso es cierto siempre hay que tener esa diferencia clara que hay unos términos que se usan en las crónicas por ejemplo el de indio eso es que en Hispanoamérica el tema de llamar a gente indígena indio es bastante ofensiva a día de hoy pero en las crónicas eso igual depende en Estados Unidos no es tanto no tiene una connotación negativa ocupar el concepto de indio de hecho en Estados Unidos se ocupa el concepto de poder indio se da un caso parece que en Latinoamérica es un poco más despectivo que en la espera anglopatlante es al revés llamar a un negro negro en Estados Unidos está mal y en Hispanoamérica llamar a una persona negra o africana negro no pasa nada porque no pasa nada es el color negro o sea no tiene una connotación claro y en Estados Unidos si le dices a un a un nativo americano indio ahí no pasa nada claro bueno sigue sigue el entor que no te queremos cortar entonces Alvarado como dije terminó regresando al Valle de Concagua y le contó al magro que le había ido muy mal y además este Alvarado dijo que en el camino de regreso se le murieron como 100 indios de servicio así que al final todo mal para para el señor al magro entonces así al final deciden regresar al Cusco entonces al magro ordena de forma muy muy malvada y dice que todos los españoles traigan indios atados para usarlos como servicio y como transporte eso sale en una en una crónica y ahí dicen que traían a los indígenas atados con cadenas y los que no hacían solas de cuero de camélido de vegetal etcétera y también se menciona que hacían cepos para aprisionarlos durante la noche y hay que recordar que en esos meses del trayecto de regreso al Perú a los españoles se les se les huyó se les huyó el intérprete y este intérprete era el famoso Felipillo no sé si lo conocen y este Felipillo fue el que traicionó a fue el que traicionó a Lautaro ¿cierto? no no ese fue fue el que participó en la en la conquista del Perú y participó en la captura de Atahualpa ah ya ¿lo has escuchado? ese venía con Almagro claro entonces se intentó escapar claro se intentó escapar y finalmente lo capturan y lo terminan ejecutando lo descuartizan lo descuartizan tengo entendido que posteriormente a estos acontecimientos y después posterior a lo que viene siendo la presencia de Pedro Aldivia se van a generar las guerras calchaquías que van a perdurar va a durar esas guerras van a durar 100 años va a durar 100 años y eso se desarrolló en la cordillera en la cordillera de los Andes cerca de Mendoza no cerca de Mendoza sino que en la altura de en la altura del territorio de Aguita hacia la hacia la cordillera va a ver va a desarrollarse lo que los españoles llaman como guerras calchaquías y esas guerras calchaquías van a durar 100 años y va a ser va a ser paralelo a lo que va a ser la guerra de Arauco entonces los españoles por así decirlo tenían una guerra de Arauco en el sur y otra guerra en Salta en ese sector de Argentina hay un hay un mapa del territorio de Aguita que ilustra un poco la parte del territorio de Aguita que el territorio de Aguita que ocuparon los diaguitas valga la abundancia en Argentina y en ese sector fue donde se desarrollaron las guerras las guerras calchaquías también hubo contribución con respecto a los diaguitas que los diaguitas que vivían en el en el norte chico efectivamente los diaguitas se trasladaron a la cordillera para enfrentarse a los españoles en condiciones más aptas bueno aquí aquí David sabe sabe bien lo que pasa después cuando Almagro ya atraviesa el desierto y llega al Cusco porque se pone muy muy enredado todo hay una guerra y todo si haremos un episodio justo después de este que será el 30 en el que hablaremos de todo el asunto de la de la guerra bueno lo que se llama la guerra civil entre conquistadores que precisamente empiezan así lo que hace Almagro es que mientras que está aquí en el sur se entera que Manco Inca o Manco Capac II como lo queráis llamar ha protagonizado este alzamiento en el en el en el en el en el Tahuantinsuyo y lo que bueno se entera que hay parte de las fuerzas españolas están asediadas en en el en el Cusco y las otras en Lima que eso ya os lo explicamos que de hecho lo pasaron bastante mal y bueno en un primer momento se creía que que iban a caer ambas ciudades entonces lo que piensa Almagro es voy a volver como todavía tengo bastante hombre lo que voy a hacer es como intentar levantar el sitio y resolver la situación y perfilarme a mí mismo como como el salvador de 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 los españoles que estaban en en esa zona lo que pasa es que cuando llega justo poquito antes había conseguido Hernando Bizarro y algunos de sus hermanos levantar el sitio de Cusco entonces bueno su llegada un poco forzada y lo que hace bueno Hernando Bizarro era un personaje bastante intenso y lenguaraz y en fin y se erigía como partidario de la familia y me inmediatamente afloran las las tensiones que había entre entre las dos familias políticas y esto es el detonante para para lo que va a suceder después no vamos a hacer spoilers pero bueno que sepáis que que Armagro pues termina asesinado que Pizarro también termina asesinado y todo y todo esto es un detonante para para que en las siguientes décadas cosa que no se resuelve plenamente hasta la década de 1540 incluso con la con la rebelión de lo que se llama la rebelión de Girón no se resuelve hasta el año 54 55 56 entonces solo por curiosidad David en esas guerras civiles también van a participar indígenas aliados o solamente españoles no no participaron y además bastante activamente hubo un par de ocasiones en las que Banco Inca intentó tomar partido por uno de los bandos pero si hubo bueno los bandos tenían una especie de de protegida que ellos intentaban reivindicarlos como que era el Inca digamos oficial que tenían bajo su bajo su bajo su protegida y la cuestión es que bueno como esos personajes van a ir muriendo o su autoridad va a estar más contestada uno de esos personajes por ejemplo es Pablo Inca que había acompañado a Armagro en la expedición hacia el actual territorio chileno y bueno lo que le va a pasar a ese personaje es que se va a convertir en un en un colaboracionista bastante fuerte y va a aportar muchas veces tropas y logística y tal a los españoles tanto de un mando como de otro va a ser un superviviente político lo que pasa es que va a quedar un poco desprestigiado porque estos incas títeres que ellos van a poner realmente de cara al pueblo llano no eran técnicamente el Inca que se había proclamado con todas las de la ley que ese era Banco Inca entonces para tener la problemática que durante bastantes décadas hasta que no cae Vilcabamba en 1570 los Incas digamos del linaje más respetado eran precisamente los Incas de Vilcabamba que hay periodos en los que están fuera de sintonía con los españoles hay otros en los que tienen como una especie de pacto y tal de no agresión pero el asunto va a terminar con el alzamiento este de Tupac Amaru del que ya hablaré en un episodio en el futuro en el futuro igual hay que aclarar que los españoles van a ocupar la zona de la sierra solamente y no lo que viene siendo la zona más amazónica de hecho tengo entendido que en Bolivia los españoles conquistan principalmente lo que es la zona del altiplano no tanto la zona del Amazonas boliviano que es una zona que principalmente ocuparon los guaraníes porque los guaraníes también tenían presencia en el área amazónica de Bolivia y los guaraníes del área amazónica de Bolivia ¿cuánto se llama? eran particularmente reacios a la presencia española de hecho hay 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 crónicas que decían que los que los guaraníes en el área amazónica los guaraníes del Amazonas boliviano los españoles que tomaban prisioneros se los se los comían bueno antes privadamente hemos estado hablando del del alzamiento este que hay de los indios pueblos porque me decías tú que cronológicamente se solapa con el gran alzamiento que tienen los mapuches en 1598 pues una de las cosas que hacen en el en el en el alzamiento ese es despeñar a algunos franciscanos los cogen y simulan que 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 quieren hablar con ellos y tal y luego los cogen en plan multitud y se los llevaban a al acantilado y los tiraban por el acantilado ah ya si si David si dime tú tú mencionaste la batalla de Jaquijaguana pero me parece que esa fue la batalla contra Gonzalo Pizarro si que fue que fue después fue después si la yo lo si yo lo he mencionado por lo he mencionado antes por el tema de cuando hablemos de Valdivia eh si eh forma parte de del proceso de de la guerra civil entre entre los conquistadores que empieza si pero pero la batalla donde donde derrotan a Almagro esa es la batalla de las Salinas eso y en esa batalla participó eh eh Pedro de Valdivia eh aquí empieza la historia de 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 este señor digo en 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 América o sea con con esta porque participó y tenía el rango de maestro de campo de de pizarro eh Pedro de Valdivia sabía leer escribir era uno de los pocos españoles que sabía leer escribir que llegó acá pero Almagro igual tiene carta claro eh pero pizarro pizarro tengo entendido que aprendió a a dibujar su firma si hay una colección hay una colección de hay una colección de documentos inéditos eh que están en en la página memoria chilena y ahí salen cartas de de Diego de Almagro entonces yo no creo que que no supiese escribir bueno yo me refería a pizarro no a Almagro si pizarro luego tuvo que aprender muchas cosas porque él tenía un origen bastante humilde en el sentido de eran una familia de hidalgos pero muy venidos a menos bastante arruinados entonces bueno cuando él pasa a a indias como se llamaba entonces pasa al nuevo continente eh durante muchos años él simplemente es un conquistador de a pie de infantería y tal se le van delegando ciertas responsabilidades está con con Alonso de Ojeda en 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 la en en la gobernación de Kibacoa que luego lo abandona bueno pero ya hablamos de eso ¿no? en el primer episodio cuando presentamos un poco a a Pizarro eh Valdivia bueno la 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 biografía anterior que él tiene a la llegada a tierra americana está un poco controversia porque él bueno afirma una serie de de cosas que realmente no sabemos exactamente cómo se produjeron ni en qué contexto porque por ejemplo eh desde su nacimiento él nace en una localidad que se llama Castuera que está en Badajoz era hijo de Hidalgo ¿no? de un tal Diego de Valdivia y de Isabel Gutiérrez su madre eh como bien habéis dicho recibió educación porque era alfa alfabeto ¿no? en el año 1521 eh dijo que había participado en las en las en las en las movilizaciones de tropas que se habían hecho para prevenir un un posible ataque de Francisco I de Francia en el contexto de la guerra que tenía con el emperador Carlos a a las a las 17 provincias que es como entonces se llamaba Flandes ¿no? y bueno el eh aquí se dice que combate a las órdenes de Enrique de Nassau en la defensa de Valencines ¿no? eh ¿qué pasa? que todo este periodo militar anterior suyo eh lo basamos sobre todo en lo que él dijo que hizo ya sabéis que había muchos conquistadores españoles que decían que habían estado en en Italia o que habían servido en la guerra europea pero realmente bueno nos tenemos que afinar de su palabra en el sentido de si se puede asegurar que estuvieron en aquellos contextos bélicos pero no se sabe exactamente si en las batallas que ellos dicen o participando de la manera que ellos dicen etcétera ¿no? por el por el sí Liantur ¿podrías como describir como la llegada de cuánto se llama para ir el día para ir condensando un poco la llegada de Valdivia y la fundación de Valdivia de Santiago y igual es importante decir que tengo entendido que los gobernadores incas que existían en en Santiago tuvieron unas tuvieron iniciativas de conquistar más al sur del río Maule pero que todas esas conquistas o sea es que un intento en otro intento que terminó siendo un fracaso pero lo que sí igual me parece interesante todo el tema de que por ejemplo hubiera un pucará en el lago Villarrica entonces eso igual como que es algo que me sigue llamando la atención por así decirlo o sea los académicos sobre el imperio Inca hablan de que la frontera estuvo en el río Maule pero en realidad si hubo un pucará en el lago Villarrica significa que llegaron mucho más al sur o sea el lago Villarrica para que se hagan una idea está en la novena región casi llegando a la a la región de los ríos en el sur en pleno territorio mapuche entonces igual tengo entendido que para comprender todos los fenómenos aquecidos productos de la guerra de Arauco por así decirlo Pedro Valdí ya tenía como una base que habían dejado los incas antes y es ahí la importancia de que exista Santiago como un reducto inca y todas las experiencias que tuvieron los incas en todo el territorio hasta vaya a saber uno dónde sin ir más lejos lo que habíamos lo que yo había dicho en el podcast anterior o en la primera parte del que tuvimos Punucapa fue una cabeza un cuanto se llama un un cuanto se llama un punto danza inca un no sé si no sé si un poblado o un pucará pero Punucapa no es una palabra en Mapungun es Punuca es una palabra quechua entonces esa base que va a tener Pedro Valdía sobre sobre todas las experiencias que tuvieron los incas en este territorio van a ser importantes y eso no cae de duda sí pero antes de eso antes de eso quería hablar de cómo llegó Valdivia a América y cómo se preparó todo porque es súper interesante si tú ahondas mucho en eso el podcast también no va a terminar nunca entonces igual hay que sintetizar no no o sea vamos a ver yo si uno es sintético y habla que yo a veces lo hago habla así rápido y tal da tiempo a hablar bastantes cosas así que no os preocupéis vamos con ello y de lo que nos dé tiempo a hacer ¿vale? así que Lientur sigue lo importante es que no le interrumpamos mucho bueno Pedro de Valdivia llegó al Perú integrando una una expedición de socorro que venía de Centroamérica y este venía esta expedición venía en ayuda de Francisco Pizarro porque estaba la rebelión de Manco Inca como dijo David entonces después de eso al año siguiente me parece es que Valdivia participa en la batalla de la Salina y ahí los pizarristas derrotan al malo allá en esa batalla la de la Salina me parece que murieron 100 españoles lo cual es una cifra un poco alta para la época considerando que por ejemplo en las batallas de la guerra de Arauco a lo más en una batalla mueren como 5 españoles como un promedio entonces igual me impresiona un poco de que en esa batalla de la guerra civil hubiese tanta cantidad de baja entonces tenemos que Valdivia en esa época tenía el rango de maestro de campo de Francisco Pizarro y Valdivia siempre le llamaba a Pizarro mi marqués y hay otro tema que no se menciona y es que Valdivia participó en la conquista de la zona de Charcas en Bolivia en la actual Bolivia y ahí se menciona que Gonzalo Pizarro estaba cercado por los indígenas en la zona de Cochabamba entonces ahí Valdivia junto con Hernando Pizarro salen a auxiliar ¿Puedes mostrar un mapa de dónde quedaría Charcas en Bolivia? Charcas si 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 no lo pongo yo si eso no lo cuentan no lo cuentan si deja un bien si si David pone un mapa como para ilustrar porque igual puede que haya gente que nos escuche y que se pierda para ser más ilustrativo si David pues es que yo tengo un con las ventanas esta es la provincia de Charcas en Bolivia aquí está el lago Popo y aquí está aquí está eso sigue quedando en el altiplano ¿cierto? sí o sea por aquí se ve la orografía y esta es la parte del río Titicaca y esta es una 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 parte que no es tan alta es un poco más baja en cota de altitud pero sigue siendo altiplano que está al límite está justo aquí y aquí ya empieza la bajada hacia hacia la esta 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 zona que es más selvática que está al lado de estos parques naturales actuales claro entonces Valdivia participó ahí en una conquista de la zona de Cuchabamba entonces los cronistas mencionan que llegó a la albarrada que era como un muro de piedra y que echó por tierra la fortificación de los indios entonces como recompensa de eso y de los servicios pasados es que Francisco Pizarro le otorga a Valdivia una encomienda y una mina de plata en esa zona en la zona de Charcas pero aún así tenemos que Valdivia quería destacarse y crear una empresa conquistadora porque incluso en sus cartas menciona digo lo dice textualmente en una carta dice que él quería dejar fama y memoria de mí entonces no quería quedarse quieto en un solo lugar entonces es aquí donde solicita al Marqués Pizarro que lo deje conquistar la zona de Chile que ya había sido abandonada por por el Madro y hay que recordar que después de que Almagro volvió al Cusco esparció la noticia de que en Chile no había nada rescatable que conquistar incluso las tropas de Almagro llegaron en pésimas condiciones y se dice que les llamaban los rotos de Chile eso leí por ahí y a causa de que venían prácticamente desnudos después de pasar los meses de viaje o sea que al final Chile era una tierra de perdición y se puede decir que estaba casi maldita a causa de que Almagro terminó muy mal sus días al pasar por ahí la cosa es que Valdivia suplicó y suplicó y al final le concedieron la misión de conquistar Chile pero él debía costearse por sí solo todos los gastos de la empresa lo cual era algo común en la época o sea cada conquistador o cada empresa debía costarse autosustentar su autofinanciarse entonces tenemos que que lo que hizo Valdivia fue vender su su encomienda y la mina de plata que le habían regalado y también buscó la ayuda de un comerciante que recién había llegado de España que se llamaba no era de apellido Martínez si Martín entonces al final Valdivia terminaría endeudado hasta el cuello el tema es que Francisco Pizarro nombró a Valdivia a partir de ahí como teniente de gobernador y le dio la facultad de fundar asentamientos en la zona que iba a conquistar pero eso tenía que ser a nombre de Pizarro o sea que Valdivia no tenía título de gobernador propiamente tal ni tampoco tenía título de adelantado o sea no le alcanzaba para nada eso él era era un súbdito de Pizarro entonces ahora recién va a empezar la conquista de la zona entonces tenemos que Valdivia terminó reclutando muy poca gente porque como dije nadie quería venir a Chile así que juntó sólo 12 soldados y sale así en las crónicas la palabra soldado entonces finalmente terminó saliendo con estos 12 del Cusco en enero de 1540 y tenemos que mandó a su capitán que se llamaba Alonso de Monroy nuevamente a la zona de Charcas en Bolivia a reclutar más gente porque era algo urgente y hay que recordar como dijo Armin que en ese tiempo habían como varios grupos de campaña en diferentes zonas o habían grupos de españoles diseminados por el territorio entonces Valdivia pidió auxilio a una de estas empresas que estaban en la zona de Charcas entonces la cosa es que al momento de llegar a la zona de Tarapacá no sé si te ubicas David Tarapacá está en el norte de Chile cerca de la frontera con Perú ya en esa zona ahí Valdivia ya había juntado más de 100 hombres se pasó de 12 a 100 y ese refuerzo llegó principalmente de la zona de Charcas y también eso sin contar con los indígenas de servicio que venían ya sea de forma voluntaria o prácticamente a la fuerza y en esta zona de Tarapacá es donde Valdivia nombra a sus capitanes que eran como 10 o 15 y que más tarde algunos de ellos serían incluso gobernadores de Chile y entre esos capitanes estaban Francisco de Villagra Pedro de Villagra Rodrigo de Quiroga Jerónimo de Alderete Francisco de Aguirre etc etc y también en esa zona se unió al grupo de Valdivia el ex secretario de Pizarro que se llamaba Pedro Sancho de Oz y este Sancho de Oz hace poco había regresado de España y tenía una designación del rey y esa designación la autorizaba a ser gobernador de las tierras que se descubrían al sur del estrecho de Magallanes pero aún así el Sancho de Oz tenía la intención de apoderarse de la gobernación de Chile y por eso intentó en varias ocasiones intentar asesinar a Valdivia y apoderarse de toda la empresa y también es interesante que este Sancho de Oz se había comprometido a entregarle a Valdivia 200 corazas caballos y dos barcos pero eso al final no llegó a nada no sé por qué no cumplió con la con esa provisión entonces el tema es que a partir de acá el grupo se dispone a cruzar el desierto de Atacama y hay que recordar que el desierto este desierto es el más seco del mundo entonces la expedición pasó calor hambre y sobre todo sed aquí lo impactante es que un cronista relata que al cruzar este desierto menciona que iban encontrando los cadáveres de la expedición de Almagro y se dice que encontraban cuerpos muertos en las barrancas en el llano y que eran usados como una especie de señal así una señal de camino para no perderse y en el desierto ahí dicen que tenían que encontrar jagueyes o pozos de agua que estaban ocultos y el cronista el cronista Loera menciona que el ejército español estuvo a punto de perecer por sed por falta de agua pero al final fueron salvados por lo que hizo Inés Suárez que era la concubina de Valdivia y aquí se dice que esta Suárez encontró un pozo de agua y esto sale representado en la serie esa serie nueva ¿cómo se llama? Inés del alma mía Sí No sé si lo has visto Sí Lo he visto y bueno la he comentado un poco en el episodio pasado por lo mala que es por las interpretaciones por el vestuario por cómo castan los acontecimientos de una forma muy cerrada por cómo presentan a los diferentes pueblos todos los que representan La indumentaria militar que ocupan los picunches todo eso A mí me impresionó la ropa la ropa de los españoles salen vestidos de cuero de negro de café falta variedad de colores Pero la cosa es que eso sale en la serie y en la serie dicen que fue porque Inés Suárez tenía como una herencia gitana o que tenía cierta magia algo así incluso pero lo que quería decir ahí es que a día de hoy en esa zona hay un lugar que se llama la aguada de Doña Inés y fue el lugar donde Inés Suárez encontró este pozo y así evitó que el ejército de Valdivia muriese de hambre Sí y a pesar de ser desierto igual había poblaciones nativas y los cronistas mencionan que en el trayecto los indígenas se iban retirando y además iban escondiendo la comida para no sustentar a los españoles y es aquí donde empiezan los focos de resistencia porque resulta que los guerreros indígenas de la zona que aquí serían Diaguita se fortificaban o se atrincheraban en fuertes o Pucaraz y resulta que a partir de aquí en cualquier valle principal o río al que llegasen los españoles tenían que enfrentarse sí o sí con estas fortificaciones y resulta extraño porque porque en las crónicas se dice que los españoles siempre atacaban los Pucará y las desalojaban y no es que las rodeasen o las dejasen atrás sino que era como necesario derrotar a las concentraciones de indígenas porque en las crónicas se habla de la necesidad de dejar pacificada la tierra o sea en el fondo sería como para no dejar enemigos enemigos libres o beligerantes así suelto y dejarlo más encima a las espaldas de los españoles que se guían en el viaje claro tengo entendido que incluso en la región que ocupaba los lincanantay en San Pedro Atacama también hubieron muchos focos de conflicto de hecho esa región para los incas fue muy complicada de conquistar de hecho un colega antropólogo me dijo de que en primera instancia los incas tuvieron que conquistar todo el territorio de Aguita de ahí conquistar parte del valle de Aconcagua y ocupar los nativos los nativos de que ellos denominaron como promaucaes como parte del ejército inca para ayudar a someter a los lincanantay y aún así sometidos ellos también generaron muchas generaron una lógica de de cuánto se llama de guerra de desgaste con los españoles en base a tácticas de guerrilla claro bueno también quería mencionar que en esta zona de Atacama el cronista Vivar menciona que los indígenas vestían como los indios del Perú que usaban armas como flechas ondas y que siempre habían como lo que dijo Armin o sea como guerreros que hacían emboscada y estos siempre mataban a los llanaconas porque no les alcanzaba para matar a los españoles era porque le tenían miedo a los caballos ya pero volviendo al tema de los de los pucarás tenemos que Valdivia Valdivia y sus tropas atacaron uno que estaba defendido por como mil indígenas sale en la crónica de Vivar aunque yo creo que eran a lo más cien no mil la cosa es que los españoles destruyeron el fuerte y en un combate de una hora mataron y apresaron a varios y siempre se menciona que con los prisioneros Valdivia mandaba hacer como castigo o sea ya a partir de esta zona de la zona de Atacama porque el castigo más famoso que se relata es la que se hizo después en el Vivo Vivo cuando Valdivia mandó a cortarle las manos y las narices a 200 prisioneros pero como dije esto venía de antes y sale en la crónica de Vivar bueno en lo que quedaba del trayecto del desierto se dice que los españoles hacían camino porque dicen que llevaban herramientas se habla de asadones de barretas la barreta me parece que es una carretilla según la o sea esa palabra barreta hace referencia a una carretilla ¿cierto? pues ahí me pilla voy a buscarlo porque ya que conozco yo términos pero ese no según la RAE barreta es barra o palanca pequeña o dulceca no tiene que ser una barra se referirían a las barras estas que usaban para explotar en las minas cuando cojan una beta ir profundizando en la beta digamos como haciendo un picado ¿vale? y se supone por ejemplo que lo que estudié yo de Potosí en un primer momento solo los maestros de digamos los maestros picapedreros y algunos españoles que estaban trabajando allí como personal que le pagaban etcétera le daban estas barretas de metal y los los mitallos tenían que usar herramientas incaicas aunque luego en el siglo XVII XVIII se extiende el uso y lo que se llamaban los indios mingas que eran los que podían trabajar y no eran mitallos sino que les pagaban mediante el mecanismo este que se sigue usando en Bolivia que se llama el cachorreo que en tiempo de la del virreinato y tal o de la colonia como le queramos llamar lo que se hacía era una redistribución de bienes en especie que se hacía a través del cacique correspondiente que les tocaba por su demarcación territorial o en tiempos modernos lo que se hace es que varios días al año lo que ellos sacan de mineral se lo pueden quedar ellos personalmente para venderlo y es digamos como el sueldo que les dan y eso es lo que se entiende a día de hoy por cachorreo pero en aquella época era a ti diferente entonces bueno me estoy andando un poco pero eso es todo lo que hay lo que quise decir con que iban con asadones y barreta es que andaban armados de herramientas porque tenían que ir haciendo el camino o despejando el camino para los caballos claro para los caballos eso es lo que en Europa hacían los gastadores que no eran la unidad militar esta de élite que tenemos en nuestra época sino que eran los trabajadores subalternos de los ingenieros militares y era personal civil que contrataban por un dinero y tal y hacían todos los trabajos de pico pala etcétera para hacer las fortificaciones pero también cuando se avanzaban las columnas y las tropas y tal lo que hacían era allanar el camino sobre todo para la artillería ya entonces después de esto llegan al valle de Copiapó y aquí Valdivia nombra este valle como el valle de la posesión entonces acá pasa como un diálogo entre los caciques de la zona con Valdivia pero al final no llegan no llegan a ningún acuerdo porque al final terminan combatiendo otra vez en un púcar y es aquí donde el cronista Vivar menciona que Valdivia dio la orden de que no dejasen con vida a ningún indio incluso mujer o niño y yo leyendo esto yo quedo impresionado porque como tanta crueldad de este capitán bueno lo que hacen al final lo que hacen al final los españoles es que terminaron capturando en esta zona unos 300 indígenas y también hicieron acopio de ganado de comida porque era lo que andaban buscando de antes porque como dije mientras avanzaban los españoles los indígenas se iban retirando y iban escondiendo todos los suministros ah y en esta última batalla que se dio en el valle de Copibú de los españoles murió solamente un soldado un soldado y algunos llanacona pero nunca se menciona las bajas de los indígenas enemigos bueno después del valle de Copiapó llegan al valle de Huasco llegan después parece que al río Choapa llegan a Coquimbo y finalmente llegan al valle de Aconcagua que era donde había estado donde había estado Almagro entonces aquí Valdivia se informa de quienes son los líderes de la zona y se da cuenta de que era Michimalonco y Tangalonco que entiendo que eran hermanos uno gobernaba hacia la zona de la costa me parece que era Tangalonco y Michimalonco era de la zona de la sierra tirando hacia la cordillera por lo general en los dominios del imperio Inca se daba mucho el tema de los casicajos dobles por lo general siempre van a haber dos curacas y esto lo mismo se da en cuanto se llaman se da en en el caso de de lo que los dominios incas que tenían en la parte del de o o se aplica a los promaucas como como denominan a los habitantes del valle central los incas también hay hay cuantos se llaman territorios ancestrales como en Chosdoy o Malalgue donde se sigue utilizando el tema de tener dos loncos es algo es algo que es más común de lo que se piensa entonces en el valle de Concagua estaba este Michimalonco y Tangalonco y un poco más al sur empezaba ya el valle del Mapocho y en este valle es donde Valdivia funda la ciudad de Santiago y le puso Santiago del Nuevo Extremo o sea en honor a su lugar de origen que era la región de Extremadura y esta fundación fue en enero no, en febrero en febrero de 1541 o sea había pasado un año desde que Valdivia salió del Cusco hasta la zona del valle del Mapocho y otro tema y un dato interesante es que el cronista Loera todo el rato menciona que el valle del Mapuche digo del Mapocho se llamaba se llamaba valle del Mapuche con U Mapuche lo cual no deja de ser extraño porque hay gente a día de hoy que dice que la palabra Mapuche es un invento moderno o que se inventó recién en el siglo XX pero tomando a Loera como referencia se ve que este valle se llamaba Mapuche haciendo alusión de que era como un lugar donde había una gran concentración de gente bueno la cosa es que antes de fundar la ciudad propiamente tal los españoles tuvieron que enfrentarse contra las tropas de Michimalonco y hay que mencionar también que a partir del valle de Aconcagua ya se hablaba formalmente la lengua Mapuche o lo que se conoce actualmente como Mapuche y es cosa de ver la toponimia de toda esa zona que son palabras y no se pronuncia tanto como Mapudungun porque en el caso de mi abuela ella lo pronuncia Mapudungun con una sola V claro en el caso de los pehuenches ellos tienen el concepto de Chedungun y en el caso de los huilliches se habla del tesungun así que no es como como yo mencioné en el podcast anterior es por eso que los antropólogos y los lingüistas hablamos de familias lingüísticas y no hablamos de pueblos o de naciones dado que el concepto de pueblo o nación también son conceptos occidentales tengo entendido una familia lingüística una familia lingüística o una familia lingüística es un tronco con una infinidad de ramas entonces se puede considerar que el Mapudungun era una rama o o un tronco de del cual se hay una infinidad de ramas o variantes bueno volviendo al tema de la fundación de Santiago antes de eso hubo un enfrentamiento y ahí se menciona que que las huestes de Michimalonco venían en formaciones dicen que venían juntos sin dividirse y que entraban de refresco y también dicen que se floreaban por el aire y eso que quiere decir que saltaban saltaban y se arrojaban a tierra hacer un floreo hacer un floreo era lo mismo que se hacía en las exhibiciones de de Grima y de otras artes marciales y tal era como hacer una serie de de técnicas de florituras y tal así muy vistosas y muy amplias es lo que te está queriendo decir que hacían una especie de ejercicio como un ejercicio gimnástico que era muy vistoso muy espectacular a lo mejor dentro de las descripciones que hace Manquilef pudieron haber hecho ejercicios de guerra previo a lo que es el enfrentamiento formal con los españoles claro pero se entiende que acá las tropas de Michimalonco venían en formaciones y esto muchos años antes de la época de Lautaro igual es interesante y en esta batalla al final como que no pasa nada porque los indígenas terminan retirándose y aquí los españoles dicen que fueron ayudados por el apóstol Santiago y por eso le pusieron Santiago a la ciudad y hay que mencionar que esto era un clásico eso es que había pasado a lo largo y ancho del continente lo de las apariciones estas de Santiago como las batallas de Zerla en el en el en el actual Tabasco y bueno es una cosa que fue muy 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 común era como una especie de no sé si habéis visto las películas estas de que ahora está en el cine la de El hombre del norte de este cine que se llama Eggers que sacó la de la bruja y otra con esta especie de mezcla que hace de filmes históricos y tal pero haciéndose eco de las mitologías y de de cómo conceptualizaban los diversos pueblos los sucesos que habían y tal y es muy interesante porque a mí me gusta bastante en el sentido de que todas esas creencias para ellos eran reales o sea en el sentido de las apariciones las intercesiones de santos y todo eso ellos lo conceptualizaban así entonces pues es un recurso recurrente que vamos a ver y de ahí vienen las iconografías que hay en el arte virreinal de los Santiago esta adaptación que hay lo que se llama el Santiago mata india que en vez de estar pisoteando moros o norteafricanos y tal está pisoteando guerreros indígenas eso va a ocurrir de lado a lado si alguna vez tienes el tiempo David de leer el arte la ciencia secreta de los mapuches el autor ahí habla sobre cuando los pehuenches se incorporan a la guerra a Arauco ellos no pierden ninguna guerra digo ninguna batalla la pierden los pehuenches y en todas las 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 luchas que tenían los pehuenches con los españoles ellos aparecía un niño vestido vestido con prendas amarillas entonces en un momento determinado los españoles establecen una alianza con los huidiches y los huidiches se percatan de este detalle entonces en un momento determinado ellos toman a este niño y le cortan la cabeza y de ahí en adelante los pehuenches empiezan a perder batallas con los españoles y se supone que hasta el día de hoy les puede parecer curioso pero todavía hay comunidades pehuenches que buscan la cabeza de este niño porque supuestamente si unan la cabeza con el resto del cuerpo ellos van a poder o sea ya los conquistadores españoles ya no existen pero sigue existiendo carabineros de Chile como institución entonces de cierta forma ellos tienen confrontaciones con ellos y la mayoría de las veces esas confrontaciones terminan con niños baleados ancianos golpeados entonces se sigue por así decirlo estableciendo estrategias de lucha donde la mayoría de las veces las comunidades siempre son las que terminan perdiendo y por eso existe como toda esta dinámica y narrativa sobre la guerra que a lo mejor no puede tener un sentido racional pero si tiene un sentido simbólico que es una realidad para las comunidades claro se mantiene en cierta medida hasta el día de hoy también hay que mencionar que Santiago hay que mencionar que Santiago era una especie de tambo o una villa Inca Inca y que en ese lugar estaban los gobernadores Quiricanta Vitacura y me parece el otro se llama Atepudo Atepudo que eran ¿qué nombre tenían los gobernadores que tenían los Incas? o sea porque los Incas crearon ciudades pero Santiago era más que nada una villa era algo tan grande ambos eran unos centros de redistribución que había dentro del Tahuantinsulo los tambos son como centros de copio de comida no más sí o sea yo no creo que Santiago haya tenido la misma extensión urbana del Cusco pero me imagino pero me imagino que habrá tenido como una 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 extensión considerable claro resulta que estos gobernadores Incas terminan subyugándose a Valdivia excepto Michimalonco y Tangalonco entonces tal vez sea porque serían de etnias diferentes porque se sabe que Michimalonco sería en este caso perteneciente a la cultura Aconcagua claro o sea sería una rama del pueblo mapuche no sé no sé no sé Armin si tú sabes más del tema de los pueblos de Aconcagua porque tengo entendido que antiguamente la gente de la zona se autodefinía con respecto al nombre del valle o sea no había como una suerte de idea de no no existe como la idea contemporánea de nación que existe que existe ahora yo diría que eso esos elementos de cohesión social se dieron durante durante un fenómeno que los antropólogos denominan como etnogénesis cuando se generan elementos elementos de alianza es que en un momento determinado para la mayoría de la población conquistada o que está sometida a lo que es el tema de las encomiendas o están sometidas directa o indirectamente al imperio español los españoles generaron un resentimiento radical y exacerbado la población indígena o la población guluche y ese y ese y ese resentimiento va a sobrepasar ampliamente al resentimiento que existían entre las las viejas rencillas que existían entre territorios entonces fruto de de ese de ese de ese de ese resentimiento va a existir una suerte de nosotros contra ellos nosotros nosotros somos diferentes a los españoles por ende nosotros nos planteamos de esta forma porque somos diferentes a lo que ellos nos quieren imponer básicamente en términos muy simplificados eso es como la etnogénesis y bueno podríamos decir que hasta en España se produjo un proceso de etnogénesis porque en un principio España antes de que fuera poblada por los españoles hubiera un godos ahí hubo un proceso más o menos similar con respecto al tema con respecto a la reconquista y todo eso o sea diría que eso prácticamente se da en todas partes sí volviendo a Santiago aquí con el paso de los meses Valdivia se hace nombrar como gobernador no específicamente el cabildo lo nombra como gobernador y eso iba en contra de las órdenes de Pizarro sin embargo en esa época llegaban noticias del norte que traían los chasquis y que decían que Francisco Pizarro había muerto y efectivamente murió en ese año en el año 1541 entonces a partir de este de la muerte de Pizarro se va a generar como un alzamiento general en toda la zona digo en esta zona de Aconcagua digo zona de Aconcagua y del Mapocho entonces acá nuevamente Michimalonco empieza a juntar su fuerza entonces lo que hace Michimalonco es hacer un pucará y aquí nuevamente los españoles salen a atacar al pucará y hay un combate y se menciona que Michimalonco esto lo menciona el cronista Vivar dice que Michimalonco salió a combatir desnudo desnudo con un taparrabo de plumas y que iba con pintura de guerra y gritaba la frase de Inchin Michimalonco y ese Inchin es la palabra mapuche Inche que quiere decir como yo soy o sea Michimalonco gritaba aquí estoy yo soy Michimalonco la cosa es que al final termina siendo derrotado y en la batalla a los españoles se les murió un soldado entonces finalmente toman prisionero a Michimalonco y lo llevaron ante la presencia de Valdivia así que para para no perder la vida porque lo iban a matar Michimalonco le ofreció a los españoles la ubicación de unas minas de oro y estas y estas minas estaban en un lugar llamado Marga Marga entonces Michimalonco y otros caciques le ofrecieron a Valdivia le ofrecieron fuerza de trabajo en una crónica se lee que Michimalonco ofreció 1200 jóvenes y 500 mujeres para trabajar en las minas y en esa crónica también se menciona que Valdivia no permitió que las mujeres trabajasen porque cito comillas dice pues de ellos resultarían ofensas a Dios por ser muchas de estas indias doncellas blancas y hermosas entonces dejaron de lado a las mujeres y se acopiaron solamente a los jóvenes entonces aquí comienzan las faenas de las minas del Marga Marga y se menciona que los españoles los hacían sacar oro a puro azote de látigo y el cronista lo era dice que los indígenas trabajaban incluso llorando con dolores y con enfermedades entonces y también se menciona que los españoles estaban muy felices porque decían que con todo el oro que sacaban iban a regresar a España a hacer mayorazgo a hacer condado incluso se menciona que iban a ser torres de oro eso sale en la crónica de lo era y ah y se me olvidaba y Valdivia también en esa zona ordenó la construcción de un barricantín para transportar todo el oro al Perú entonces con todo esto que dije se nota lo codicioso que andaban en esa zona entonces la cosa es que los indígenas no aguantaron más no aguantaron los abusos y bajo el mandato de Michimalonco otra vez es que realizan un poderoso ataque y terminan destruyendo al bergantín y matan a 13 españoles aunque en otras crónicas se menciona que fueron 25 y también matan a los yanaconas y a los negros que estaban trabajando en las minas entonces en ese contexto es que sucede el ataque a la ciudad de Santiago tengo entendido que en ese levantamiento también participaron de Aguita por lo que hay una hay una agrupación de Aguita en Chile que que cuantos se llaman levantó una cartografía con respecto al territorio que los de Aguita ocupaban y también ellos hacen como un rescate histórico de lo que fue el tema de la resistencia de Aguita y ellos hablan de que ellos participaron en ese levantamiento organizado por Michimalongo como datos como pueden considerarlo como un pie de página entonces después del incidente de Marga Marga es que Valdivia toma prisioneros a siete caciques de la zona entre ellos a Quilicanta a Tepudo menos a Michimalongo entonces después de eso Valdivia supo que había una concentración de guerreros que venía del sur del sur de la ciudad así que Valdivia salió con 60 españoles a derrotarlo pero al final eso era una trampa porque mientras Valdivia estaba distraído al sur en la ciudad digo la ciudad de Santiago comenzaba a ser sitiada o rodeada por el ejército de Michimalongo y los cronistas dicen que este ejército era de unos 10.000 indígenas pero estas cifras siempre hay que tomarlas con pinza porque yo creo que eran a lo más mil o dos mil no más no más entonces aquí se vio la batalla de Santiago que fue el 11 de septiembre de 1541 igual es interesante porque el 11 de septiembre también fue el golpe de estado en 1973 una fecha coincidente el 11 de septiembre es una fecha nefasta para en términos en términos sociales y culturales de hecho quizás esto lo debimos haber dicho al principio pero antes de que llegara los españoles habían como señas de que de que estos iban a llegar y más o menos la gente sabía lo que lo que se venía una de la de las señas que existieron fue el tema de que aves diurnas que normalmente cantan en el día cantaban en la noche también hubieron frutos silvestres que sin sin previo aviso se podrían y así un montón de más las señas incluso el tema de que antes de que llegaran floreció la aquila y todos saben que cuando florece la aquila es porque va a ocurrir algo nefasto antes del golpe de estado floreció la aquila y antes de la pandemia también vaya bueno entonces en esta batalla de Santiago aquí se dio el famoso suceso de Inés Suárez que decapitó a todos los caciques presos para intimidar a los atacantes y el cronista Vivar dice que Doña Inés desgritaba fuera de la ciudad Aucáes y sale la palabra Aucáes que era un término Inca que hacía referencia a enemigo o alguien beligerante beligerante claro claro deriva de Aucán Aucán confrontación y también los incas no van a ocupar solamente este término sino que también los pehuenches van a denominar a los huidiches como aucafe o sea lo mismo alguien beligerante alguien que va a intentar ir contra ti para hacerte daño Sí en la batalla de Santiago es interesante porque los cronistas dicen que los indígenas atacantes venían repartidos en cuatro escuadrones escuadrones de guerra y que durante la refriega hubo una pausa y que luego de eso los indígenas volvieron a atacar o sea como que se hicieron a un lado como para reponer fuerza y después de pasadas no sé dos horas volvieron al ataque así como si fuese una fuerza de refresco entonces aquí nuevamente se puede ver que los mapuches ya sabían técnicas de guerra antes de la época del autor y también se menciona que Inés Suárez que parece que fue la protagonista de todo esto se dice que se puso una cota de maya y una cuera una cuera de de anta se llama sí de anta de cuero sí anta es como llamaban al utaipi que es esta especie de venado y tal y de eso se hacían se hacían cueras en América aquí en Europa usaban diferentes tipos de cueros un cuero de vaca cuero de 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 buey cuero de búfala etc se usaban pero en en el contexto americano se cita mucho que usaban eso la cuera de anta para que os hagáis una idea las chaquetas estas tipo cowboy del far west que están hechas como de cuero y tal eso es cuero de utaipi que es como llaman en Estados Unidos a lo que los españoles llamaban anta que es ese tipo de de ungulado ya sabéis que los ungulados son los que tienen pezuña claro no 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 ya total que después de después de de que eh el el trámite del combate dicen que fue tan sangriento que un alabardero que participó dentro de la de la destrucción de Santiago terminó con la con las manos pegadas a la alabarda por producto de que la sangre se la coaguló y tuvieron que despegarle las armas con con agua caliente con agua hirviendo y total que para hacer un poco más de síntesis eh los españoles se vieron obligados a labrar la tierra por ellos mismos y a comer a sobrevivir comiendo insectos básicamente y prácticamente el prácticamente la 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 empresa de Valdivia fracasa y no habría fracasado si él no hubiera enviado una una especie de de barco repleto con todo el oro que habían recolectado como para decirle a los españoles que en realidad en Chile se podrían hacer la América y en base a eso lo que ocurrió después es que se se refunda Santiago y se empieza a generar una nueva campaña militar para someter a todos los nativos del Valle Central y esa campaña duró más o menos unos 10 años y la población del Valle Central disminuyó drásticamente no solamente por el tema de la guerra sino que también producto del hallazgo de las minas de Potosí hubo mucho hubo mucha necesidad de mano de obra indígena entonces muchos de los nativos del norte chico y del Valle Central fueron a parar a las minas de Potosí como mano de obra barata por no decir en calidad esclavo la población la población del Valle Central que quiso seguir luchando con los españoles tuvo que generar una especie de alianza con los diaguitas y irse a la parte más cordillera que es actualmente la provincia de Salta en Argentina para seguir luchando en contra de los españoles y eso es lo que se denomina dentro de la historiografía como las guerras calchaquíes que duraron 100 años pero básicamente eso es como en términos muy simplificados lo que fue la conquista del Valle Central el emplazamiento de Santiago fue muy importante y a partir de eso Pedro Valdivia va a seguir con la iniciativa de continuar más hacia el sur para llegar eventualmente al lo que viene siendo el Estrecho Magallanes cosa que va a ser el objetivo no solamente Pedro Valdivia sino que de muchos gobernadores sí cierto claro lo que dijo Armin o sea que al final la ciudad fue destruida y los españoles quedaron prácticamente aislados del mundo porque las crónicas dicen que no tenían ropa que tenían que vestirse con cuero de perro de camélido y que tenían que cultivar lo poco que les quedó y aún así la guerra con los indígenas seguía y estuvieron cuatro años cuatro años prácticamente aislados del resto de América entonces ahí Valdivia mandó una expedición al norte al Perú a buscar auxilio que se demoró esos cuatro años en volver y bueno en esa época ahí Michimalonco finalmente ofrece la paz a Valdivia y Valdivia lo nombra como vasallo del rey de España entonces por eso es que después Michimalonco acompaña a Valdivia a las campañas del sur cuando ya se dirige a Arauco o a la Araucanía Michimalonco también le va a servir como intérprete aunque tengo entendido que hay fuentes que dicen que Valdivia sabía Mapungun yo creo que es algo que o sea comprender la lengua del territorio que vas a someter o a conquistar es crucial pienso yo entonces la cosa es que al final le llegan le llegan refuerzos a Valdivia por barco entonces con eso se suministró de vestido de de armas de caballo entonces aquí empieza la la conquista de la zona del del norte del Maule con los conquistas los promaucaes que eran los indígenas que vivían en esta zona y también le llega un barco capitaneado por Juan Bautista Pastene que Valdivia lo designa como capitán de mar entonces Valdivia lo manda a él en una expedición al sur de Chile con la intención de llegar al estrecho de Magallanes y de paso le dio la misión de que debía hacer toma de posesión de cada bahía que encontrase entonces Pastene tomó posesión del río Tolten del río Bio Bio y de la bahía que a futuro sería la ciudad de Valdivia entonces Valdivia lo que hizo prácticamente fue asegurarse todo el país del sur sin siquiera conquistarlo porque la expedición por tierra vendría mucho después claro lo importante de Valdivia en términos en términos prácticos adelantándonos un poco es que Valdivia fue fundado sobre una cancha de palín pero no de cualquier cancha de palín sino que el paligüe o la cancha de palín de Valdivia era como una era como una especie estadio estadio nacional de lo que viene siendo el palín dado que las dimensiones de la cancha de palín eran de unas dimensiones monstruosas de un paligüe de 580 metros en ese en ese en esa cancha de palín que está donde actualmente está la plaza de Valdivia que habían 500 jugadores de palín de lado a lado para la gente que nos esté escuchando el palín por lo general se gana en vez de goles tú haces rayas que es cuando la cuando la el el pali que es la pelota cruza la raya de del del bando contrario total de que se pueden jugar un partido palín a 10 rayas si el si el equipo contrario mete una raya entre medio empieza todo de cero entonces un partido palín convencional puede durar un día imagínate cuánto puede durar un partido de palín en una cancha de palín o un paligüe de 580 metros fácilmente una semana claro volviendo al viaje de Pastene él visitó o sea desde el barco miró que las tierras eran mejores que las de la zona de Santiago debido a que había más fertilidad de la tierra había más vegetación y que había mayor cantidad de habitantes indígenas lo cual fue un incentivo para Valdía porque Valdía estaba como urgido en buscar mayor población para realizar las encomiendas porque hay que recordar que lo que dijo Armin que en la zona de Santiago la población empezó a reducirse alguna parte de la población se retiró al otro lado de la cordillera o se fueron al sur o simplemente murieron por hambre por enfermedades etcétera entonces lo que necesitaba Valdía también hay que también hay que destacarle en tur que disculpa por interrumpirte pero la mayoría de la población del valle central terminó en en condiciones muy paupérrimas trabajando en las minas de Potosí porque para los españoles era prioritario el tema de la explotación de la plata y bueno no sé si en Potosí también se habrá explotado el oro también pero tengo entendido que la explotación de la plata fue una cuestión prioritaria y ante eso necesitaba mucha mano de obra y de hecho tengo entendido que uno de cada ocho indígenas que trabajaban en Potosí moría producto de las condiciones de explotación de la minería y como te digo los españoles necesitaban mano de obra estaban buscando mano de obra para robustecer la fuerza productiva de la explotación de plata entonces uno de los incentivos de conquistar el valle central era mano de obra entonces en un momento determinado los españoles se percataron del detalle bueno ahora quien va a cultivar la tierra ahora que la mayoría de los nativos están trabajando en Potosí entonces vieron que esta otra parte del sur había más población fue eso sí también es interesante que las crónicas dicen que la población de la Araucanía me parece que era que había más cantidad de gente que en la zona del valle central o sea es decir del río Maipo hasta el río Itata claro porque fíjate Valdivia siempre quiso llegar a la Araucanía y cuando ya se asentó y conquistó la zona fundó la ciudad imperial que iba a ser la capital de Chile o sea parece que había más más cantidad de gente que que todo lo demás del país igual es como raro no es tan raro porque por ejemplo en Chauracahuina habían 150 mil o no 180 mil personas 180 mil guilliche para que te hagas una idea y bueno Mariño Lovera es el que da las cifras más abultadas de población porque por ejemplo el Mariño Lovera habla de que en San José la Mariquina habían 400 mil guilliche y en Chauracahuina o Osorno habían 500 mil esas cifras son un poco exageradas pero no me cabe ni la menor duda de que al momento si tú sumas la población que existe desde desde el río Toltena hasta el archipiélago de Chiloé yo creo que fácilmente habían unas 500 mil personas viviendo en todo ese en todo ese margen de territorio y eso es harta gente para la época o sea no es igual a la población que existían en las ciudades mayas donde habían millones de personas pero bueno se entiende y por esta fecha hay que recordar que Valdivia solamente tenía fundada la ciudad de Santiago nada más nada más porque con el paso del año ahora bien eso o sea después del viaje de Pastene que sería en el año 44 es que Valdivia se decide a fundar la ciudad de la Serena al norte porque la Serena iba a ser una especie de punto intermedio entre el trayecto del Perú hasta Santiago se dejó afianzado esa zona norte y ahí me parece que mandó a su capitán que se llamaba de apellido Aguirre y esta Aguirre parece que fue muy cruel porque dice que atacaba a todos los pucarás de indígenas de la zona de Coquimbo y con el paso de los años ya los indígenas nunca más alzaron cabeza y a partir de esta fecha es que Valdivia ya emprende la expedición a la Araucanía propiamente tal o sea después de la fundación de la Serena y esto sería el año 46 y aquí viene la segunda la segunda batalla de la guerra de Arauco que se llama la batalla de Quilacura claro tengo entendido que yo leí una fuente que es la de José me vengo a la historia de los mapuches de o la sociedad ribereña o algo por ahí va total de que él habla de que la batalla de Andalien fue la primera victoria que tuvo que tuvieron los cuánto se llama los mapuches la población que la batalla de Quilacura que se llama no esa fue la batalla de Quilacura ahí ganaron ahí ganaron claro total que lo después de un día de combate los españoles se retiran en la noche y tienen que fundar Concepción al norte del río Bio Bio Concepción actualmente ¿dónde está Penco? sí pero yo tengo entendido que en esa batalla no fundan ninguna ciudad sino que Valdivia se retira directamente a Santiago en el fondo le dio mucho miedo a la zona y en esta batalla de Quilacura es donde Valdivia menciona en una carta que los mapuches venían en formaciones de Tudescos o sea como piqueros alemanes y que en esa batalla Lobera dice que murieron tres españoles nada más nada más Creo que pudieron haber más españoles Sí lo que está destacando con lo que iban como Tudescos quieren decir que iban muy disciplinados y muy bien agrupados dentro de de su formación porque bueno los Tudescos nosotros tenemos un programa que es una serie que se llama Hombre y Armas en la Batalla de Pavia tenemos un programa con Juan Molina mi compañero que solo sobre los alemanes y tal de aquella época y de bueno de todos los asuntos militares suyos y en un primer momento eran como un referente de cómo se debían formar los escuadrones de picas y de la disciplina etcétera luego solo adaptar los españoles con el sistema de las coronelías que luego transicionan y se convierten en los tercios pero en aquella época estaban conceptualizados como que eran de los soldados más disciplinados desde el punto de vista táctico no desde el punto de vista estratégico porque luego se cita en la segunda mitad del 16 lo de la falta de lealtad porque en muchas casas actuaban como tropas mercenarias sirviendo por ejemplo en Flandes y tal y ahí pues no eran demasiado aguerridos y tal en el sentido de no combatían siempre se les podía comprar había un bando venía y decía si te doy tanto te pasas a mi bando o no combatían o abrían las puertas de la ciudad etcétera pero bueno son claro en particular la 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 característica central que Valdivia o la la primera hace la guerra de Arauco donde se juntan una suerte una serie de fuertes y ciudades es que Pedro Valdivia va a encontrar muchas confrontaciones entre parcialidades y por lo general van a existir ciertos ciertos grupos que van a ser aliados de los españoles y aliados activos para los españoles y que van a ser fundamentales para la fundación de de las ciudades españolas y el caso más célebre adelantándonos un poco va a ser el rol que van a cumplir la gente de de la parcialidad de Maricuna o Mariquina que está constituida por eh una es como el equivalente de 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 la mochulla por así decirlo son como familias extendidas o grupos de familias que están emparentadas entre ellas por tener un tronco común un tronco familiar en común por ejemplo Lianlaf Marilaf tendrían el como el parentesco de tener el como base total que todas esas 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 parcialidades se unieron para aliarse con los españoles y posteriormente expulsar a todas las personas que estuvieran en lo que hoy es el donde se emplazó la ciudad de Valdivia entonces en ese espacio los españoles juntaron esa ciudad y como Valdivia yo me imagino que existieron un número de ocasiones donde lo donde Pedro Valdivia iba a obtener aliados que en ciertas oportunidades serían alianzas que se mantendrían en el tiempo como en el caso de la gente de San José de la Mariquina porque San José de la Mariquina bueno esto es un spoiler pero va a ser uno de los pocos territorios donde la población nativa va a estar exenta de encomienda o sea los españoles les reconocieron esto o sea ustedes nos ayudaron ustedes no van a estar sometidos a la encomienda van a dejar que nosotros explotemos el oro de la mina de madre de dios pero van a estar libres de encomienda cosa que no va a ocurrir en el resto o sea al sur de Mariquina no va a ocurrir eso o sea va a haber encomienda encomienda y va a haber explotación laboral en términos de todo lo que implicaba una encomienda en otras ocasiones las alianzas se van a romper y los grupos que fueron aliados en su momento de Pedro Valdivia se van a volver en su contra y eso va a generar toda una dinámica donde Pedro Valdivia va a incorporar a ciertos grupos como aliados y después esos grupos van a volverse enemigos y así sucesivamente entonces las características de esta primera fase de la guerra van a tener una connotación faticida por así decirlo en el sentido de que van a haber muchos grupos de poder que se van a enfrentar y lo que va a hacer sabiamente Pedro Valdivia es establecer alianzas y participar como una fuerza aliada más que con intereses creados para que fundar ciudades fundar fuertes crear encomiendas etcétera porque dentro de la lógica de la guerra si tú si tú estás confrontado a un grupo si ese grupo termina encomendado ya no tienes enemigos porque en pocas palabras los españoles te ayudan a someter a alguien que no es afín a los intereses de tu territorio como ya dije los fenómenos de etnogénesis en el interior de la Araucanía se van a dar a posteriori cuando la presencia española se consolida y las prácticas y las prácticas de conquista y los maltratos se masifican por así decirlo sí yo quería volver al tema de la batalla de Quilacura porque fue la primera batalla entre Pedro de Valdivia y los mapuches propiamente tales y también quiero decir que yo creo esto es opinión mía que en esa batalla supuestamente Valdivia habría capturado a Lautaro a un joven Lautaro que luego se convertiría en sirviente de Valdivia porque esta fue la primera expedición que Valdivia hizo por tierra a la zona de la Araucanía aunque hay otras fuentes que dicen que Lautaro era de más del norte o sea de la zona de 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 Santiago incluso pero yo me inclino a creer que era de la zona de yo tengo entendido que la batalla de Penco lo captura no no creo porque la batalla de Penco fue en 1550 entonces cuando Lautaro se revela o cuando viene la batalla de Tucapel fue en 1553 o sea han pasado tres años entonces tres años es muy poco para que Lautaro se internalice tanto en la cultura española en cambio tengo entendido que Lautaro estuvo un año con los españoles no estuvo más tiempo fue un año no pero por ejemplo en las novelas o en las películas bueno es una mala referencia pero siempre te cuentan te cuentan de que tomaron a Lautaro como niño o sea era un niño cautivo y después creció tengo entendido que lo que yo he conversado con 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 Mapuche es que a Lautaro o a Lautaro lo prepararon o sea él tenía claro lo que tenía que hacer por así decirlo o sea él no es una cosa que él se haya dado cuenta o que crueles son los españoles tengo que revelarme sino que el territorio de origen o la gente o la gente la familia de leftrarut estaba consciente de que si ellos querían derrotar a los españoles tenían que tener a alguien que tuviera como la que tuviera como información de cómo luchar los españoles de primera mano y una de las de las posibilidades que 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 tenían en la práctica era que que hubiera una persona dentro del territorio de origen de Lautaro que fuera al que que fuera a donde los españoles estuviera y estuviera ahí en un margen de un año hay un hay un cuento se llama un documental sobre la vida de Lautaro que es medianamente bueno que se llama grandes grandes chilenos irónicamente y Lautaro y ahí hablando que en realidad los españoles tienden a las fuentes españolas tienden a aumentar la cantidad de años que que Lautaro estuvo dentro de de su situación de o sea estuvo bajo servicio de los españoles pero en realidad en realidad lo que yo deduzco es que Lautaro estuvo a lo mucho un año a lo mucho un año porque después después tú tienes que considerar que existen una serie de canales y existen una serie de parámetros sociales de validación como un líder que tú tienes que que tú tienes que sortear para que a ti te reconozcan como una figura de autoridad dentro de la sociedad mapuche y eso no y eso no se no se consigue de un día para otro por así decirlo de hecho si si lamos más fino el que nombra a la Estraru como como sargento o un encona es caupolicano y yo deduzco que caupolicano lo nombraron toqui porque era alguien más viejo por así decirlo no era alguien tan joven cautaro tenía solo rango de capitán claro y caupolicano era superior claro caupolicano era el toqui por así decirlo entonces por así decirlo yo yo deduzco que una una de las una de las cosas importantes que hizo Lautaro fue permanecer como siervo de los españoles pero eso no pudo no pudo durar mucho tiempo porque existe un proceso de validación en donde a ti te tienen que reconocer como una figura de autoridad y eso no se logra no se logra de un momento a otro o sea o sea no se no se logra de un día para otro es algo que toma tiempo ya pero sigo sigo con el relato porque yo lo estoy relatando lo más cronológicamente posible en orden entonces después de la batalla de Quilacura tenemos que Valdivia regresó a Santiago y ahí llegó un barco que le trajo la noticia de que en Perú había comenzado la rebelión de Gonzalo Pizarro o sea la rebelión de los encomenderos entonces también le informaron de que hace poco había llegado de España un 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 presidente de apellido Lagasca Pedro de Lagasca entonces lo que lo que lo que hizo Valdivia fue ir al Perú a prestar apoyo a este señor de Lagasca y aquí sucede lo que dijo Armin hace hace rato que Valdivia no sé si hablaste de eso Armin y que Valdivia como que le quitó el oro a la población de Santiago con una estrategia media muy mala leche de muy mala leche si trucha y con eso se escabulla el barco y viaja a Perú a Perú ya la cosa es que ya en ese en ese país el señor Lagasca nombra a Pedro de Valdivia como coronel le da el rango de coronel y le da el mando de de las tropas junto con otro capitán que se me olvidó el nombre la cosa es que al final participa en la batalla de Jaquijaguana y aquí derrotan y matan a Gonzalo Pizarro entonces como recompensa Pedro de la Gasca nombra de forma oficial a Valdivia como gobernador de Chile y hay que recordar que hasta ese momento Valdivia había sido designado como gobernador solo por el cabildo de Santiago y no era algo 100% oficial por así decirlo pero a partir de ahora si tenía el reconocimiento real y todo esto sucedía en el año 1548 entonces después de eso Valdivia decidió regresar a Chile con refuerzo y le hacen antes de partir lo capturan y le hacen un juicio aunque fue corto y le acusaban de por ejemplo le acusaban de que le quitaba las encomiendas a los pobladores de Chile también le acusaron de que tenía relaciones indebidas con Inés Suárez porque hay que recordar que Valdivia estaba casado tenía a su mujer en España pero al final tenemos que Valdivia salió librado de todo eso que se llamaba Marina Ortiz de Gaete de hecho una de las cosas que le promete cuando ella lo reivindica es mandarle parte del del oro y tal de los tesoros que sacara como un concepto de reparaciones matrimoniales por así decirlo sí entonces tenemos que al final a Valdivia lo absuelven de los cargos y al final regresa a Chile entonces la primera parada que hace es llegar a la ciudad de la Serena y la encontró completamente destruida y ahí murieron unos 50 españoles porque aquí empieza una sublevación de los indígenas de la zona de Copiapó y la zona de Coquimbo o sea de la zona norte y al final esa sublevación fue aplastada por Francisco de Aguirre aquí viene lo que dije antes que Aguirre hizo castigos en la zona y al final los indígenas quedaron tan amedrentados que nunca más levantaron levantaron cabezas y finalmente la ciudad de la Serena la terminan reconstruyendo entonces tenemos que ya llega el año 1550 y es a partir de acá que Valdivia resuelve emprender la definitiva conquista de la Araucanía y es ahora recién que comienza la guerra de Arauco de forma continua o sea hay que recordar hay que recordar que han pasado ya 10 años desde que Valdivia llegó a Chile año 50 entonces tenemos que Valdivia en esta campaña sale de Santiago con más de 100 jinetes y va acompañado además con los indígenas de Michimalonco que como dije ahora ahora eran Vasallos del Rey bueno al final la expedición termina llegando al río Bío Bío y un poco antes tuvieron algunos encuentros que en las crónicas se menciona como Guasábaras Guasábaras que serán como la Guasábaras era un término que también viene del del Arauac y se denominaba esto desde la fase antillana una Guasábaras era como una expedición que se hacía simplemente como castigo bélico se iba a X sitio y se mataba a la gente era como una especie de batida de caza por así decirlo de caza humana era una cosa bastante siniestra no me esperaba eso yo pensaba que eran pensaba que eran enfrentamientos pequeños no es una cosa que se solía hacer por ejemplo en la zona de Panamá se cita que se hacía mucho y eso se hacía como una entrada como una incursión con poder tener un fin también de intentar tomar a la gente como prisionera porque así decían que eran indios de guerra y tal y los podían vender como esclavos pero bueno podía tener también simplemente una función de expedición militar de castigo y era una cosa era una especie de cabalgada se juntaba un número bastante reducido y móvil y tal iban a pasar por X zonas e iban atacando a las poblaciones que se les enfrentaba y ya está es que era en fin una cosa bastante y en España hoy en día se desconoce mucho que se hacían este tipo de cosas pero se hacían no se ajustaban del todo a la legalidad de las leyes de la corona para la protección de los indígenas y tal pero bueno era una cosa que internamente se llevaba haciendo desde hace bastante tiempo y si el gobernador de la zona no imponía el no poder hacerlo pues se hacía y en este caso yo imagino que estarían motivadas sobre todo para encontrar esa mano de obra que ellos necesitaban bueno al final los españoles llegan a la bahía de Penco cerca del Bío Bío y llegan cerca de un río pequeño que se llama río Andalien y es aquí donde va a suceder la denominada batalla de Andalien entonces aquí se dice que en la noche los españoles en su campamento recibieron el ataque de un ejército mapuche comandado por el cacique Ainabillo Ainabilu Aya Filo eso Aya Filo Filo es culebra y Aya nueve 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 culebras sí entonces este cacique o lonco porque así debería llamarse en la cultura mapuche entonces este cacique con sus tropas dice Valdivia que eran tan tan potentes los gritos la arremetida que dice que parecía parecía hundirse la tierra y también Valdivia menciona la la elocuente frase que dice que que hace 30 años que él ha peleado con diferentes naciones y dice que nunca tal tal tesón de gente ha visto en el pelear o sea hay que recordar que Valdivia era un soldado veterano de Flandes de la batalla de Pavia del saco de Roma y de las guerras civiles del Perú y en todos en todos esos esos hechos hasta ese momento no se había impresionado tanto como ahora o sea del empuje y de la fuerza de los mapuches lo cual es algo muy muy interesante que el propio Valdivia diga eso de los boluches claro bueno dice acá otro cronista que en esa batalla de Andalien se menciona que los españoles con las cargas de caballería no podían desbaratar los escuadrones de los indígenas debido a que tenían una gran cantidad de de masas y de lanza que con la masa lo que hacían era golpear a la cabeza de los caballos entonces el caballo retrocedía no podía no podía internarse dentro del del escuadrón y el cronista Loera dice que esa batalla fue la bueno esto esto suena exagerado pero dice que fue la más memorable que en el mundo se ha visto y también hay que mencionar que también en el combate lucharon dos españoles y una de ellas estaba armada con un asadón y que logró matar a seis a seis mapuches y a la cosa final es que Valdivia a seis conas porque el concepto correcto para para definir como a un soldado o el equivalente a un soldado es cona como para que la gente no se pierda no pero yo dije indígena indígenas sí pero la cosa es que al final en esa batalla al no poder desbaratar a los escuadrones es que Valdivia ordena que se apeen o sea que se bajen del caballo las tropas y al final atacan a pie y a pie ahí por fin pueden meterse dentro de los grupos de de conas y al final los derrotan y también también se menciona que Valdivia ordenó el ataque de los de los llanacona y que eran los indígenas de Michimalonco y sale en una frase que Michimalonco decía soldados míos vemos tras estos araucanos en nombre de Santa María o sea se ve que los indígenas ya estaban fuertemente cristianizados internalizados con el tema de servir a los españoles entonces al final la batalla la ganan los españoles y otra vez de forma casi milagrosa porque parece parece que son indestructibles porque durante durante el combate murió solamente un soldado y para remate murió por accidente porque le llegó una una bala de arcabús de de fuego amigo de fuego amigo y se menciona que al día siguiente después de después de la batalla era impresionante la cantidad de indígenas muertos y que hacían como una especie de montículos o de montes de cadáveres y según las crónicas dicen que murieron unos 300 indígenas bueno después de ese suceso los españoles construyen el fuerte de Penco que a futuro sería Concepción la ciudad de Concepción y Valdivia nombra a ese a ese puerto como como la mejor bahía de las indias lo menciona en una carta en una carta al emperador Carlos V y cuando ya había pasado una semana de esa batalla de la batalla de Andalien es que los mapuches se reorganizan y vienen en un nuevo en una nueva acometida y aquí ocurre lo que se llama la batalla de Penco y aquí parece que los mapuches juntaron mayor cantidad de guerreros porque por ejemplo lo menciona Ercilla Ercilla en una en un canto habla de que se juntaron no solamente los araucanos sino que se juntaron los reinos huelenes los pirmaiquenes los puelches los hitatas etcétera y en esta parte es que Valdivia en una carta menciona que la gente venía dividida en cuatro escuadrones y que dice que era la gente más lúcida y bien dispuesta y también es acá donde Valdivia menciona que los mapuches venían con armaduras de cuero eran como faldones y que en las cabezas llevaban una especie de sombrero como de clérigo como de clérigo y que todo eso a su vez iba adornado con penachos de pluma incluso lo ver dice que era una cosa admirable porque jamás había visto un ejército tan colorido y tan bien dispuesto bueno la cosa al final es que los españoles no se quedaron dentro del fuerte sino que salieron afuera con una carga de caballería a atacar a los escuadrones al final hacen retroceder a uno y como dije eran cuatro entonces retrocede uno y los tres restantes por ver escapar al primero escapan también entonces al final no fue una batalla fue como una desbandada una desbandada claro una remitida de los españoles los indígenas corren y lo que vino después solamente fue una especie de persecución porque aún así los españoles logran matar bueno según las crónicas matan a unos 300 indígenas y aparte de los españoles no murió nadie no murió nadie entonces acá es cuando Valdivia que a esta altura ya estaba medio enojado ordena el corte de las manos y de las narices de los prisioneros que dice que fueron unos 200 y también Valdivia menciona que lo hacía a causa de que él hace tiempo ya le había ordenado los los designios del rey que decía que los españoles ingresarían a su tierra y que ellos debían ser su pasayo que debían ir a servirle y bueno y se menciona que al final con estos castigos es que en unos meses toda la tierra de la zona de Penco vino a quedar entre comillas pacificada y con el paso de los años al final no se revelaron eso hasta la hasta la batalla de Tucapel y lo que pasa con Lautaro hay otro dato interesante es que en esta batalla también otra vez los españoles dijeron que fue el apóstol Santiago el que bajó de su caballo y que ayudó a las tropas porque como que no cabía en su cabeza de cómo un ejército de miles de indígenas fuese tan fácilmente desbaratado o sea yo dije que eran como unos 100 jinetes nada más de las tropas de Valví bueno después de esta batalla es que los españoles empiezan a conquistar la Araucanía propiamente tal y prácticamente la conquistan todas porque incluso Valdivia llega hasta el seno de Reloncabí no sé si te ubicas en esa zona David no el seno de Reloncabí es un canal que divide el continente con la isla de Chiloé o sea hasta ahí súper lejos llegó y también en esa época y no sé si Armín me puede ayudar en esa parte tengo entendido que Pedro Valdivia no llegó hasta el seno de Reloncabí Pedro Valdivia llegó hasta Valdivia hasta Valdivia yo leí yo leí la historia de Chile de Encina y la crónica de Lobera y la de Vivar y ahí menciona que si llegó efectivamente más al sur es que no Liantur el que el que el que llegó más al sur fue García Hurtado Mendoza que llegó hasta Osorno Sí, pero Valdivia es que Valdivia llegó pero en modo de reconocimiento porque recuerda que quería llegar al estrecho de Magallanes Sí, pero él no llegó hasta ahí él no llegó hasta ahí ahí Encina se equivoca Pedro Valdivia llegó hasta valga la redundancia hasta Valdivia pero no pudo llegar más al sur porque él se concentró en lo que fue la conquista y el sometimiento de la Araucanía pero la si las condiciones si las condiciones de de la gente en cuanto a que la población hubiera sido más pacífica seguramente él hubiera llegado más al sur pero él no llegó hasta él no llegó hasta tan al sur él llegó hasta Valdivia hasta Valdivia el que el que tuvo más avances hacia el sur fue García Hurtado Mendoza por algo él siempre García Hurtado Mendoza siempre se planteó como alguien mejor y superior que Pedro Valdivia y hay testimonios de que García Hurtado Mendoza era bastante arrogante de hecho él él pretendía llegar hasta el hasta el estrecho Magallanes pero la campaña por tierra no no resultó y de lo contrario Pedro Valdivia hubiera hubiera fundado hubiera fundado algo algo alguna ciudad o algún fuerte en en torno a lo que hoy día es Puerto Montt pero no lo fundó efectivamente claro Valdivia solamente se ocupó en este caso de la zona de la Araucanía porque después le llegaron refuerzos de mar y por tierra claro tengo entendido que la la ciudad que porque tengo entendido que Valdivia no la fundó pero obviamente Valdivia la fundó un adelantado de Valdivia Alderete 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 Villarrica a diferencia de de cuánto se llama de de Valdivia fue fundada efectivamente por Pedro Valdivia y tengo entendido que cuando fundó Valdivia cuántos se llaman ahorcó a ocho loncos la dinámica de Pedro Valdivia es que él va a delimitar quiénes son las cabezas de los loncos pero resulta de que las familias las familias o las reimas son 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 núcleos extensos la los loncos o las cabezas de familias tienen muchos hijos entonces Pedro Valdivia podía cuánto se llama decapitar muchas cabezas pero en los territorios seguían existiendo seguían existiendo loncos y seguían existiendo personas que que estaban activamente en contra de los españoles entonces los españoles van a ocupar el concepto de esta bestia mitológica la hidra de que tú le cortas la cabeza y sale salen dos nuevas y eso va a ser la misma lógica o la misma tendencia que va a existir dentro de la guerra arauco es decir los españoles van a delimitar ya estos son los jefes los matamos de ahí van a existir nuevos caudillos entonces esto es algo que no se acaba nunca y esa va a ser como la temática que va que va a va a tener estancado bastante tiempo a Pedro Valdivia si de hecho lo que dice Lentura es cierto originalmente la capital de Chile iba a estar en la imperial pero dadas las condiciones de resistencia que existieron en ese territorio eso fue imposible sí pero hay que mencionar y esto nadie lo dice es que Valdivia subyugó toda la Araucanía pasaron tres años de paz o sea desde que llegó en 1550 hasta la rebelión que vino después de Tucapel en 1553 o sea tres años donde los españoles fundaron fundaron Imperial Villarrica la ciudad de Valdivia Angol y fundaron tres fuertes que eran Purén Arauco y Tucapel Angol también era un fuerte tengo entendido Angol era un fuerte y sin contar Concepción que era como la base de operaciones Concepción si Angol Angol la vida en Pucara según lo que he leído yo no me sorprendería no me sorprendería o sea la influencia Inca siempre ha sido o sea igual existe la posibilidad de que haya sido un fuerte un fuerte origen Mapuche también existe la posibilidad y hay que recordar que Purén que igual fue un fuerte fundado por Valdivia en esa zona era como una especie de fortificación natural que usaban los Mapuche de Purén había una cena sí sí fue atraco sí y ah también hay que decir que donde funda la ciudad de Imperial que es en el río Cautín es que los cronistas dicen que era como un paraíso o sea había gran cantidad de población de indígenas de que había una gran fertilidad de la tierra ah y también está el dato curioso de que de que dicen que en las casas de los Mapuches habían como una uno uno estandarte de madera que tenían cabezas de águila águilas bicéfalas de dos cabezas y es por esa razón es que a la ciudad le pusieron Imperial en honor al emperador Carlos V y a su estandarte y también es interesante porque hay platería Mapuche que usan las mujeres y que tiene esa esa forma de águila bicéfala y por lo tanto como que se mantiene en cierta medida sí porque yo he leído otras investigaciones y siempre están con con decir que con el negacionismo de decir oh no los Mapuches eran una cultura muy atrasada y por lo tanto no podían hacer estallados tan elaborados en esa época pero yo creo que sí lo hacían y la cosa es que el Mapuche se pudo ir como o sea con todo el tema de la guerra con el desgaste que que provocaban las rebeliones hizo que el Mapuche se fuese como degradando y por ende eso afectaba también el tema artístico y es por eso es por eso que a día de hoy por ejemplo si uno ve la cerámica Mapuche más más moderna y la compara con la cerámica arqueológica o sea de hace cientos de años atrás la antigua es es más elaborada tiene dibujos de colores patrones una diversidad de diseño entonces como dije el tema de la guerra constante y las pestes que vinieron después hizo que el Mapuche tuviese que dejar de lado ciertas actividades bueno como dije que los cronistas hablan de la zona del paraíso entre comillas en el río Cautín y también mencionan que la tierra era próspera de ganado y lo comparan con el Perú o sea dicen que había una gran cantidad de ganado camélido dicen que la lana le llegaba hasta el suelo por lo tanto serían como llamas o como alpaca y también mencionan que la población era amigable Valdivia dice que tenían que tenían lindos rostros y que eran blancos y esto yo creo que nace del hecho de que Valdivia al pasar su primera fase en América en la zona del Perú y lo que es actualmente Bolivia y esa zona los indígenas son más cobrizos entonces al hacer esa comparación tan fuerte de la zona norte con la zona de la Araucanía es que escribe eso de que los indígenas de esta zona eran más blancos pero tampoco tan blancos como los españoles sino un poco más claros que los indígenas del norte ah y eso está igual relacionado con el tema del clima el clima que acá es un clima lluvioso más nublado bueno eso son como tergiversaciones que o sea igual hay un poco de mito o sea para promocionar a Chile para que los españoles quisieran venir a Chile tenía que hablar en términos en términos así de las características del país que se estaba conquistando por otra parte la ciudad de Valdivia va a ser una de las ciudades más ricas de Chile más rica que incluso de Santiago de hecho la riqueza de Valdivia va a emanar justamente de la mina madre de Dios o sea el oro que se producía en esa mina era un oro de una ley que era superior al oro que se producía en Perú entonces la importancia de Valdivia va a ser preponderante también Villarrica va a ser una ciudad muy próspera por el tema de la ganadería y el tema de los manzanos y los árboles frutales también y los árboles frutales van a tener una influencia crucial dentro de la dentro de la dentro de la de la cultura de la cultura mapunche porque por ejemplo en Panguipulli los guillatunes se o sea los guillatunes antes se hacían con con ¿cuánto se llama? con con trihue y la influencia que tuvo los españoles es que dejaron de ocupar trihue en las ceremonias y ocuparon manzano entonces el tema de la influencia de la influencia cultural que van a ejercer los españoles en la cultura mapuche va a ser crucial sí Armin respecto a lo otro eso de que eran como propaganda que hacían los españoles cuando hablaban de que de que acá era era más fértil que era más amigable todo eso sería como negacionismo yo diría que cuando ellos se refieren que la población es blanca eso ya pero eso aparece en todas las crónicas todas las crónicas coinciden en eso digo no solamente hablando del tema de lo blanco sino del tema de la fertilidad del ganado de la de la pigmentación de la piel yo sigo o sea yo yo ya mostré evidencias genéticas con respecto al tema de la homogeneidad genética que existía en esta parte de América con respecto al tema de los haplogrupos entonces yo dudo que la población en esta parte del continente haya sido caucásica si si pero más dejando de lado el tema de la pigmentación de la piel yo me refiero al tema de la prosperidad de ganado de la fertilidad claro no si eso estamos de acuerdo eso como digo antes podemos ver lo de la fertilidad de la tierra el otro día hicieron un pozo si es verdad que en los valles y en ciertas zonas y bueno son tierras que luego en lo sucesivo con los siglos se ha demostrado que son muy aptas por ejemplo para el desarrollo de la ganadería que la ganadería ahí pues se crece en gran número entonces vamos a ver no son descripciones inexactas en el sentido de en el contexto en el que se da en el sentido de si hay una exageración que eso sí está documentado de Valdivia intentando vender el nuevo territorio como que era muy rico pero lo que ellos entienden por riqueza es sobre todo la riqueza mineral y la riqueza agrícola convencional entonces hay muchas partes del territorio que no tienen esa riqueza y lo que tiene es una riqueza en en términos de recursos naturales y en términos de de posibilidades de explotación ganadera entonces vamos a ver no son tierras pobres pobres ¿vale? porque se puede desarrollar una economía exitosa lo que pasa es que qué tipo de economía ¿vale? claro gran parte de la población que va a existir dentro de los territorios que va a estar inserto cuando se llama Pedro Valdivia va a ser población que va a ser encomendada de hecho en Valdivia se habla de que a lo menos habían 12.000 indios encomendados entonces eso habla de que había mucha mano de obra a la cual emplear y parte de esta mano de obra va a ir migrando va a escapar va a escapar y dentro de lo que dentro de lo que hay un hay un autor que es Zavala que habla de que el origen de los pehuenches en parte sería de esto de esta gente que huye de las ciudades del interior que están mayoritariamente en el valle y en la costa y se va a la cordillera y que de ahí habrían salido los pehuenches por dar un ejemplo yo creo que esa hipótesis puede ser verídica o puede ser falsa en el sentido de que eventualmente los pehuenches pudieron ser más antiguos y que pudo haber existido una mezcla entre la población pehuenche y la población que escapaba efectivamente las comiendas o escapaba activamente la guerra lo que sí sé es que la población huyeche estableció un enclave en lo que viene siendo el país de las manzanas que es un mapa que les mostré anteriormente volviendo al tema de los recursos que dijo David hay que recordar que se buscaba principalmente minas de oro y en la Araucanía encontraron una que era como la principal que era la zona de Iquilacoya que está ubicado cerca de Concepción a orillas del río Vivo Vivo y si no me equivoco este estaría en la actual comuna de Santa Juana si no me equivoco y la otra mina o donde iban a encontrar minas serían la zona de Villarrica no sé si Armin tú conoces otra otra zona aurífera en la región porque encontré esas dos la más la más ¿cuánto se llama? la más célebre es la mina madre de Dios en San José la Mariquina ¿y por qué la más célebre? porque el oro el oro que se sacaba de ahí era de una ley elevadísima era un oro que tenía otra era en calidad era mejor que el oro que se explotaba en Perú por eso al día prosperó tanto y hay que distinguir que en Mariquina la gente que es local que es Anunche va a estar libre de encomienda pero que van a ver va a haber movimiento de población de la Araucanía y del sur de de indígenas encomendados que van a explotar masivamente lo que es la mina madre de Dios y va a enriquecer de forma desproporcionada lo que es Valdivia sí pero lo raro de eso es que en las crónicas y en las cartas de Valdivia no se menciona esa mina cercana a Mariquina la que sí se menciona es la de es la de Quilacoya bueno lo que hablo es en base a la evidencia arqueológica de trabajo de arqueólogos como Simón Urbina él habla de de la madre de Dios de la Mariquina y habla también de la prosperidad de Valdivia de hecho las casas de Valdivia eran de dos pisos de dos a tres pisos para que se hagan una idea entonces la calidad de vida incluso de Valdivia era superior en muchas cosas a la de Santiago para que se hagan una idea ahora yo quería hacerles una propuesta de generar como un paréntesis de todo lo que fue la presencia española y después iniciar otro podcast con lo que viene siendo lo que viene siendo la elección de Caupolicán como Toki y todo lo que viene después del levantamiento con el desastre de Tucapel y todo eso yo creo que que se puede acometer en fin para es que vamos a ver es un tema tan extenso que no quiero hacer demasiados programas porque yo creo que por ejemplo toda la parte de de Mendoza los Villagra y tal se puede hacer en otro programa y a mí me gustaría por lo menos zajar la cuestión de 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 llevarlo hasta Tucapel para que veamos qué pasa con Valdivia es que por eso Tucapel y todas las todas las tácticas de guerrilla y militares habría que abordarlas en profundidad y con otras personas por eso lo digo en otro programa yo podría invitar a otras personas que hablen de este tema se puede hacer también pero eso no es obvio para que ahora no no hablemos de los acontecimientos en general pero eso podemos hablar de forma breve del tema de Tucapel y es por eso que toqué el tema de la de la mina de Quilacoya porque la mina de Quilacoya fue una fue uno de los motivos del alzamiento de 1553 y eso la gente no lo menciona yo tengo que retirarme por eso yo les hacía ese bueno no te preocupes seguimos nosotros hablando de eso y si quieres pues eso se cuadra otro programa hablando de de esa revolución militar y de las consecuencias y tal y ya de paso entramos en el en el tema de Hurtado de Mendoza y de y de los Villagras que no estaría mal así que no te preocupes que que las dos cosas se pueden hacer perfectamente ya perfecto yo tengo otros dos invitados en mente así que ahí podemos coordinar por interno vale muy bien muchas gracias me he dicho muchas gracias continuo con el relato con el relato del preludio de la rebelión de de 1553 bueno como dije el Valdivia encontró la mina de Quilacoya y aquí se dice que tomaron a una gran cantidad de indígenas y los pusieron a trabajar en esa zona y me parece que eso fue en el año 52 o sea un año antes de la rebelión porque hay una crónica que dice que dice que los indígenas no duraron ni un año en trabajar y ya se estaban preparando para 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 la rebelión entonces este sería como la gestación del alzamiento porque como dije la Araucanía estaba prácticamente conquistada porque habían eran cinco ciudades estaba Concepción Villa Rica Angol Valdivia y los fuertes de Purén Arauco y Tucapel sí entonces entonces como dije con esta cantidad de asentamiento hacía que que la región estuviese mayormente controlada y es tan así que el cronista Lobera dice en esa fecha que que hasta los niños indígenas mapuches andaban miles con guirnaldas de flores y con cruces en cruces en las manos o sea que había una gran parte de la población que estaba bautizada y cristianizada pero al final eso solamente era algo algo superficial porque obviamente en tan pocos años los mapuches no iban a dejar de lado sus costumbres o sea era solamente como una fachada y es a partir de esta fecha entre el año 52 53 que supuestamente Lautaro abandonó las huestes de Valdía supuestamente a enseñar de todo a los mapuches porque hay gente que dice que Lautaro les enseñó tácticas de formaciones les enseñó el uso de escuadrón a usar banderas pero como como dije anteriormente todas esas tácticas ya se usaban desde la época de Michimalonco de 1541 y como se mencionaba por ejemplo en la batalla de Quilacura en la batalla de Andalien los mapuches ya usaban formaciones de grupos con lanceros con maceros y divididos atacando de forma coordinada y también se menciona que Lautaro le enseñó a los demás de que los españoles no eran dioses le enseñó que le enseñó que era un caballo pero yo personalmente no me inclino a creer en eso porque los mapuches hay que recordar ya habían combatido contra Gómez de Alvarado en el año 36 o sea eso sería haciendo un cálculo varias cosas que si se cita aquí hace Lautaro y aquí hablamos un poco de lo de la revolución militar una es que introduce dentro de las formaciones tradicionales mapuches el tema de una disciplina más en el estilo europeo o sea que mantuviera la cohesión todo al mismo paso que se defendieran por todos los lados dentro del cuadro que los cuadros fueran complementarios que no solo hubiera lanzas sino hubiera elementos auxiliares en las esquinas en las primeras líneas con estos guerreros con voleadoras con estos que llevaban arco y flecha con los que llevaban porra etcétera también que se fueran relevando que es una cosa que vamos a ver en el enfrentamiento que va a venir van a ser formaciones que primero ataca una luego la otra se van a apoyar las unas a la otra van a prevenir flanqueos van a prevenir ataques por la retaguardia que era una de las de las tatecas principales que utilizaban los españoles con la caballería para intentar desbaratar las formaciones y el tema de los caballos que se sabe que él tenía una amistad cuando estuvo sirviendo como Janakona que le enseñó bastantes cosas le enseñó todos estos temas le enseñó a usar armas españolas y sobre todo le enseñó no solo a montar el caballo sino al mantenimiento y a la crianza de tal forma que él dio como digamos esa perspectiva que le habían dado que luego sería fundamental para que ellos tuvieran su propio programa de entrenamiento y de crianza de los caballos que iban capturando que se iban escapando o que ellos iban criando y por último pero no menos importante una de las cosas en las que él más destacó fue por tener un servicio de de inteligencia y de logística muy notable él tenía una red de espías bastante tupida y lo que hacía era sobre todo tener muchos informantes que los metía dentro de los campamentos españoles hacía que se vieran como llanaconas porque uno de los detalles que se nos indica es que bueno cuando él se escapa los españoles no lo persiguen ni nada de eso porque estaban acostumbrados que entre los llanaconas que tenía había cierto número de ellos que cuando podían se escapaban se iban porque no querían seguir sirviendo con ellos porque el trabajo les resultaba muy pesado o lo que fuera entonces es muy interesante eso porque eran unos campamentos los de los españoles en el que había mucho tránsito de indígenas tanto de entrada como de salida y no tenían una vigilancia muy fuerte de lo que estaban haciendo entonces los indígenas espías que yo mandaba eran gente que ya por lo menos sabía de oída entender el idioma se hacían pasar por indígenas que no sabían nada del idioma para que no les molestaran pero ellos sí que se iban enterando de todo lo que ellos planeaban y pretendían hacer y los movimientos etcétera y de esa forma era como él tenía toda esta inteligencia que le resultaba muy útil para saber cuándo atacar dónde en qué momento para intentar atacar las vías de comunicación y logística cosa que también hacía bastante y que resultaba fundamental para el éxito de ir como digamos erosionando la fuerza del del bando español y bueno todos los cronistas aún bastante con bastante exageración y con la mitología que se ha creado con el personaje y tal lo que bueno nos lo describen físicamente como un hombre muy promedio o sea no destacaba mucho era un hombre más bien bajito fuertote ancho de espaldas y tal no tenía así un rostro especialmente bello ni nada de eso pero así lo que solamente lo describe el SIA nadie lo describe de forma detallada lo que sí destaca en todo es que era muy inteligente y muy perceptivo y bueno hay que tener en cuenta que hemos dicho que en todo este periodo él había sido como un subalterno lo que pasa es que bueno se va a ir reivindicando como un líder militar muy capaz por todo esto por todas estas pequeñas acciones que se van a ir produciendo y que van a llevar a los grandes enfrentamientos y digamos el primero de ellos más prototípico es el de Tucapel hablaremos de ellos a continuación sí es que todo lo que tú lo que tú relates se puede se puede decir que es el relato oficial o el relato que está en el inconsciente colectivo de la gente pero lo que yo creo es que todo es mentira esta es una una posición muy personal mía o sea o sea no es para 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 enojarme con toda la gente que no piense como yo sino que es una opinión porque yo no creo que Lautaro él solo haya sido capaz de hacer todo eso sino que dependía más que nada del resto de la población porque Lautaro no fue el único llanacona al servicio de Valdivia o al servicio de las tropas españolas o sea habían varios así que como dije yo creo que es mentira porque el pueblo mapuche no iba a aprender todas esas cosas en un espacio de tiempo tan corto porque hay que recordar que supuestamente Lautaro habría vuelto con su pueblo en el año 50 y del año 50 a Tucapel son 3 años 3 años en términos históricos es algo muy muy breve de tiempo entonces todas esas cosas como saber que los españoles no eran seres míticos el tema del uso de escuadrones el tema de las formaciones todo eso ya lo sabían lo sabían de antes según yo porque como dije desde la batalla de Reino Huelen de Quilacura incluso la batalla de Santiago se dice que los indígenas ya usaban escuadrones cerrados como formación de guerra y lo de creer que los españoles eran seres míticos o dioses es obvio que eso lo sabían porque como dije los araucanos o mapuches ya habían enfrentado a las tropas de Almagro en la batalla de Reino Huelen en 1536 o sea que habían pasado 17 años antes de que de que Pedro de Valdivia llegase y subyugase la araucanía o sea ya sabían lo que era un caballo ya sabían que los españoles morían no sé si me si me entiendes te entiendo dime dime bueno no te quiero cortar bueno volviendo al tema de la campaña propiamente dicha o sea de lo que hizo Valdivia después es que como dije desde un principio tenía la intención de llegar al estrecho de Magallanes y poblarlo si fuese posible y eso era para dejar expedita la navegación que había desde España hasta el estrecho y para llegar a Asia y también era asegurar esa posición para que no interfiriera o invadiera otra otra potencia europea esa zona como como Inglaterra o sea en el fondo era dejar esa zona como más fluida en temas de contacto y más expedita bueno hay gente a día de hoy que dice que la guerra de Arauco está sobrevalorada porque dicen que no era un frente tan importante en el contexto del sur de América pero yo creo que sí tenía su importancia porque el hecho era llegar al estrecho de Magallanes y dejar en el trayecto fundada como varios puertes o puntos poblados para dejar bien asegurada la zona y es por eso que no es tema de la guerra de Arauco cuando los Mapuche ya expulsan a los españoles de la región es que los españoles quedaron prácticamente con una zona expuesta a que fuese invadida por potencias extranjeras y es por eso que bueno estamos muy adelante es por eso que en el siglo XVII incluso llegan los holandeses los holandeses casi se se alían con los Mapuches entonces por eso era en el fondo tener controlado toda la región de Chile hasta el estrecho de Magallanes sí y bueno como dije entonces en esa época cuando Valdivia ya tenía asentada la mina de Quilacoya es que manda una nueva expedición al estrecho y manda una segunda expedición al otro lado de la cordillera y ahí manda su capitán Francisco Francisco de Villagra entonces aquí tenemos el hecho de que los españoles estaban divididos y más encima en la región tenían muchas ciudades mucho fuerte entonces no podían acudir en un solo sector con fuerza fuerza grande y es por eso que empieza la rebelión sí entonces lo primero que hacen los mapuches es atacar el fuerte de Tucapel que estaba cerca de Arauco y los españoles de ese fuerte que me parece que eran seis se retiran y se escapan al fuerte de Purén que estaba cerca entonces es aquí donde Valdivia que estaba en Concepción recibe la noticia del ataque del fuerte de Tucapel entonces Valdivia aquí sale con cuarenta sí cuarenta hombres cuarenta hombres pero antes de ir a Tucapel pasaba a inspeccionar las minas de Quilacoya y ahí hizo una fortificación dejó todo bien resguardado ante el inminente ataque de los indígenas y también parece que Valdivia subestimó subestimó a los Mapuche porque ya habían pasado tres años desde que se conquistó la Araucanía y los Mapuches en esos años nunca dieron algún indicio de que iban a rebelarse incluso un cronista dice que los indígenas de la región se los tenía como gente que no sabía pelear o que no tenía ánimo para eso bueno entonces Valdivia se dirigió a Tucapel y antes de llegar mandó una avanzada como de cinco soldados a caballo y al final estos soldados no regresan o parece que regresa uno solo pero la cosa es que los Mapuches mataron a estos españoles y pusieron sus cabezas y sus extremidades colgadas de los árboles en el camino lo cual vio Valdivia y sus hombres cuando se dirigían al fuerte de Tucapel entonces al llegar al fuerte de Tucapel que lo encontró destruido Valdivia lo que hace es que se dedica a recorrer la zona cercana al fuerte y llega a un lugar con quebradas con malos pasos y con árboles y es ahí donde recibe el ataque de los Mapuches o sea fue una emboscada una emboscada a toda regla porque hay que recordar hay que recordar que por ejemplo en la batalla de Penco o la batalla de Andalien eso ya eran batallas a campo a campo abierto porque los Mapuches venían marchando en el terreno llano con sus formaciones en cambio aquí en Tucapel ocurrió todo lo contrario entonces aquí empieza la famosa batalla la batalla de Tucapel y los cronistas dicen que que la batalla duró duró varias horas que hacía calor y aquí se menciona lo que tú dijiste o sea de que los de que los Mapuches usaban una usaban una táctica de refresco o sea ingresaba una formación de ataque cuando ya estaba cansada se retiraba nuevamente y aquí ingresaba una segunda una segunda columna de refresco entonces así era todo el rato era como continuo en el fondo era como pelear contra gente que no se cansaba porque ingresaba una columna se retiraba volvía a otra y así todo el rato y eso sumado con el calor hizo que los españoles se cansasen se cansasen y además y además en esa zona de la batalla no era un lugar para el uso de los caballos porque había quebradas habían socavones y por lo tanto los españoles no podían hacer una carga de caballería de forma efectiva lo que hizo que el combate fuese muy difícil entonces aquí podría ser podría ser que el autaro hubiese como señalado un lugar específico para la batalla entonces ahí yo te podría creer que el autaro haya inventado esta lógica de elegir el lugar de combate no sé cómo lo ven allá cuando han leído este tema vamos a ver esto ya se hizo en otras muchas ocasiones es un recurso que tienen los pueblos indígenas para tratar de frenar un poco el avance en el Perú se hizo en muchas ocasiones casi desde el principio de los enfrentamientos sí que es verdad que en el contexto de esta guerra propiamente dicha pues en esta batalla él hace un aprovechamiento del del terreno o sea de la orografía más que notable eso no quiere decir que no se hubiera hecho ni antes ni después de de él porque vamos en historia militar es un recurso clásico claro es clásico pero si lo vemos retrospectivamente hasta ese momento los mapuches no habían usado esa táctica con los españoles o sea es a partir de aquí que se vuelve habitual el tema de elegir el terreno el terreno que tiene desventajas para la para la caballería en este caso bueno entonces casi al final del combate es que es que el cronista Loera el Jerónimo de Vivar e incluso Ercilla mencionan que Lautaro se pasó a los enemigos durante el combate porque Lautaro venía entre la hueste de los de los indios amigos de Valdivia y parece que la mayoría del grupo de los indios amigos también se pasó al bando mapuche entonces es aquí donde los españoles quedan en seria desventaja o sea lo que quise decir es que hay tres cronistas que dicen que Lautaro se cambió de bando durante el combate el único que no lo menciona es el cronista Marmolejo que él dice que Lautaro se escapó de antes entonces ahí tenemos dos versiones diferentes ahí yo no sé con cuál quedarme pero pero yo apuesto más que nada al tema de que se escapó antes porque no sé tendría como más lógica bueno la cosa es que después de la batalla digo durante la batalla ya se habían muerto la mayoría de los españoles y a Valdivia solo le quedaban nueve soldados y entre ellos un sacerdote entonces aquí Valdivia se decide por retirarse y la cosa es que logró arrancar un poco como media legua según el cronista Vivar dice que al final Valdivia quedó en un pantano acorralado y aquí mueren todos los compañeros que le quedaban y es aquí donde lo toman prisioneros y se dice que al final lo desarmaron lo desnudaron y lo ataron y que no le pudieron sacar su su casco que llevaba en la cabeza que era una celada celada borgoñona que además porque era y además porque era un hombre gordo o sea Valdivia era gordo lo llevaron arrastrando por el suelo porque al principio lo hicieron lo hicieron caminar pero como como que no podía seguir el paso así que al final lo terminaron arrastrando en fin la cosa que al final tú fíjate que cuando empezó todo esto y llegó al Perú y todo eso pues era un hombre relativamente joven y era un hombre bien parecido y atlético y tal y los años no le habían pasado en balde era un hombre más bien grueso lo que estás diciendo tú del amo muerto de él hay varias diferencias según los cronistas creo hay unos cronistas que dice que que lo ejecutan no sé como que le torturan le cortan los brazos se lo están comiendo delante de él luego hay otros que dicen que simplemente es Caupolicán que le da un porrazo en la cabeza y hay otros que dicen que fue como estaban deliberando sobre qué hacer con él porque ya que lo habían capturado había parte de los loncos y de los líderes que abogaban por por hacer un pacto con él o sea hacer como una especie de alto el fuego y dejarle que viviera a cambio de firmar con él un pacto de no agresión y de que no iba a continuar con sus campañas y uno de los capitanes que había ahí pues simplemente se acercó a él durante las discusiones y le pegó una lanzada y lo mató y según esa versión pues le preguntaron a ese tipo por qué había hecho eso y él les dijo que no se fiaba de los pactos que pudieran hacer con él que la experiencia les demostraba que en esas situaciones los españoles eran capaces de prometer cualquier cosa pero luego ya cuando estaban en libertad no respetaban el pacto al que se había llevado sí que son diferentes versiones pero hay que recordar que no quedó nadie vivo y los únicos sobrevivientes eran algunos yanaconas porque incluso el cronista Loera él dice que se informó de los yanaconas que estuvieron presentes en el combate pero no así en la ceremonia o en la ceremonia donde lo mataron porque no podían participar porque si no los mataban a ellos a los yanaconas pero es que por eso hay diferentes versiones incluso hay una que dice que le dieron le dieron oro derretido en la boca en la boca pero esa esa lo dudo mucho si le le dijeron un targaryen ¿no? quien es oro pues toma oro lo que yo creo que hicieron que hicieron fue un sacrificio ritual que incluso se siguió usando hasta hace muy poco hasta el siglo a finales del siglo 19 no sé si lo has escuchado es un sacrificio que le sacan el corazón al enemigo y se lo come y se lo come y eso de que le cortaron los brazos o le fueron comiendo las extremidades eso ya debe ser como imaginación imaginación del cronista porque el ritual solamente consiste en el tema del corazón porque más que nada es apropiarse de la fuerza del enemigo y antes del sacrificio lo que hacen es como una especie de junta de gente de guerra que rodea al prisionero y a este al prisionero lo obligan a enterrar unos palitos en el suelo y a cada palo el prisionero tiene que nombrar un guerrero de valor de su de su bando entonces acá supuestamente Valdivia tendría que haber mencionado a Francisco Pizarro no sé a a Jerónimo de Alderete etcétera entonces cuando ya se le acaban los nombres de de sus guerreros más valientes es que viene un un hombre atrás y le da un macanazo en la cabeza y ahí lo matan o no lo dejan como semi inconsciente y ahí le abren el pecho y le sacan el corazón aún palpitando y ahí parece que lo cortan en trocitos y se lo comen se lo comen los los caciques más importantes y eso eso se fue repitiendo en el tiempo porque se menciona en cada por ejemplo lo menciona el cronista no 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 era cronista era el el que escribió el cautiverio feliz Francisco Núñez de Pineda él lo lo describe de forma muy detallada y dice que eso se hacía con todos los prisioneros de guerra entonces hay que recordar que los mapuche eran un pueblo muy religioso entonces no podían dejar de lado este tema para matar a una persona tan importante como Valdígue porque hay que recordar que esto fue un magnicidio algo muy trascendental no sé eso quería eso quería agregar del tema de la muerte sí tiene tiene su sentido si a una ceremonia que él hacía digamos más o menos normalmente pues es plausible que la ejecución fuera así bueno sí es que ya llegamos al tema de la muerte de Valdígue que no tengo más datos por ahora digo datos así como a la mano como a la mano vale bueno pues ya veis que que bueno esto va a empezar como un alzaviento más en teoría de los que habían sofocado ya en muchas ocasiones pero realmente no es un alzamiento más va a ser el el preludio de un estado de guerra que va a seguir una década más incluso un 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 poquito más ya hablaremos de eso luego se va a llegar a una aparente pacificación eh la van a llevar a cabo los sucesores de de Valdivia que por una por una parte va a ser este gobernador nuevo que es Hurtado de Mendoza eh y por otra parte van a ser los dos hermanos Villagra que habían sido capitanes con con Valdivia y que bueno primero le van a dar la gobernación a uno y luego al otro habían sido unos personajes que habían estado ahí de fondo desde hace tiempo de hecho cuando vuelve al Perú eh eh va 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 Valdivia ¿no? en el en el en el contexto de la llegada de Pedro de la Gasca los Villagra intentan pasarle por encima y reivindicarse como que ellos tenían que ser los nuevos gobernadores o sea son personajes que desde hacía tiempo habían estado ambicionando la la lo que ellos llamaban la gobernación de 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 Chile ¿no? eh es muy interesante ya hablaremos de eso porque la el 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 alzamiento de de Lautaro no solo va a crear digamos un un problema que es que él se convierte como en el hombre más buscado ¿no? y esto se va a convertir como una especie de de Little Big Horn de de su 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 época de hecho bueno una de las cosas que pasa es que los Villagras intentan por todos los medios capturar al hombre o sea capturarle o matarle a él personalmente un poco en la creencia de que todo esto lo había orquestado lo había organizado él y que si los mapuches perdían a este líder pues la guerra se iba a desinflar lo que pasa es que bueno va a venir por delante unos años en el que por así decirlo se va a crear una generación de líderes y de guerreros que van a aprender de esta escuela y que bueno van a constituir una una auténtica generación que que bueno eso ya lo fueron viendo los españoles cuando se acecaban con uno que era el líder de turno y tal y lo intentaban capturar o matar y tal pues al poco salía salía otro otro líder militar efectivo y bueno tú hablas de García Hurtado de Mendoza pero antes de que llegase él el que tomó el mando fue Francisco de Villagra después de que muere Valdivia y Francisco de Villagra estaba en la ciudad de Valdivia y después de eso de enterarse de la noticia de la muerte de Valdivia va a Concepción y de Concepción prepara una expedición de castigo y es aquí que avanza hasta la costa de cerca de Arauco y ocurre otra batalla que se llama la batalla de Marigüeño no sé si lo has escuchado en esa batalla supuestamente también estaba presente el Autaro y esta batalla a mi punto de vista es obviamente más significativa en términos de bajas porque en la batalla de Tucapel murieron 40 españoles pero en la batalla de Marigüeño murieron 90 90 o sea más del doble y casi matan a Francisco de Villagra porque lo derriban del caballo con un con un lazo le matan el caballo y al final tiene que ser socorrido por su por su soldado entonces fue una batalla en que casi matan al segundo gobernador de Chile y al final los españoles tienen que retirarse y llegan a Concepción y ahí se esparce la noticia de la derrota y al final la población se escapa y al final la ciudad fue despoblada despoblada pero a más detalle más detalle no tengo por ahora si bueno no os preocupéis todo esto nos lo prepararemos para un próximo programa me gustaría antes liquidar lo de las guerras civiles del Perú hay que hablar de muchos otros temas se nos ha quedado colgado tengo que hacer un programa con Cristian Bautista de toda la cuestión maya porque es una cuestión que se dilata muchas décadas aún sigla y hablar también de lo de la Amazonía como he dicho antes porque bueno lo he dicho off the record porque es una cuestión que se va a descajar también de estos asuntos de los asuntos sobre todo peruanos porque la mayoría de expediciones van a venir de ese virreinato pero bueno como veis aquí hay muchas cosas de las que hablar y bueno cada vez que vamos abriendo digamos la caja de Pandora y nos vamos metiendo en una zona geográfica determinada pues hay temas y temas y temas cuando se creó esta serie ya sabéis que me dijo Francisco García Campa hazme una serie pero que sea larga y yo le dije tú no te preocupes que esta va a ser que esta va a ser larga y en eso estamos no sé exactamente hasta cuándo seguiremos lo intentaré avisar vale si yo por motivos personales o laborales o lo que sea tengo que hacer un parón en las grabaciones o lo que sea bueno para que para que lo sepáis de momento seguimos y bueno no sé si quieres decir algo tú a modo de de despedida por tu por tu parte vamos cerrando vamos cerrando allá sí quiero decir que que en el tema de la guerra de Arauco hay demasiadas mitologías como dije eso de que Lautaro el solo le enseñó de todo al pueblo mapuche eso no me lo compro no me lo compro otro tema es que la guerra efectivamente es una de las guerras más más largas pero no por eso fue una guerra continua no fue como todos los días o todos los meses hubieron batallas sino que fue una guerra por fase hubo primero una fase de rebelión después de la muerte de Valdivia después hubo una fase de rebelión por el tema de la esclavitud de los indígenas y así todo el rato hasta llegar al siglo XIX bueno en el siglo XIX ya combatían contra el ejército chileno pero hay que recordar que Chile en su mayoría de población son casi mayoritariamente descendientes de criollo o sea es una extensión de la guerra de Arauco contra estos conquistadores y eso tenemos que hay mucha mitología que es un tema que abarca muchos siglos serían tres siglos de conflicto y que incluso llega hasta el día de hoy con con estos temas de de reivindicación de pueblo que sigue incluso se habla a día de hoy del conflicto de la macro macro zona sur o sea que no es solamente la Araucanía sino que es la Araucanía y las regiones de Másur región de los lagos región de los ríos o sea se puede decir que las consecuencias de de la época de Valdivia y Lautaro siguen hasta el día de hoy y otro tema otro tema es que es un es una historia muy interesante porque porque a mí hasta el día de hoy no 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 digo me impresiona me impresiona la cantidad de registros que hay en muchas crónicas incluso hay un documento una colección de documentos que se llama documentos inéditos de la conquista de Chile no de la historia de Chile y eso si lo quieren investigar está en la página memoria chilena.cl son muchos tomos ahí están las cartas de Valdivia las cartas de los gobernadores están no sé los textos que que avalan las encomiendas de los españoles etcétera etcétera o sea de estos tres siglos y haciendo como una comparación por ejemplo con la historia de Argentina yo he buscado registros de la época colonial de esa zona o de la zona del río de la plata y prácticamente hay nada casi o muy poco a lo más se encuentra por ejemplo la guerra que hubo contra los querandíes que fue cuando llegó la primera flota de españoles al río de la plata pero más que eso nada y eso que parece que el conflicto siguió siguió no solamente fue una sola batalla sino que porque después de eso me parece que destruyeron por segunda vez no refundaron por segunda vez en la ciudad de Buenos Aires pero por ejemplo esa zona la del río de la plata o no sé la zona de 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 Centroamérica o otras o otras zonas remotas también hubieron hubieron combates efectivamente pero creo yo que no están tan registradas como lo que pasó acá en Chile o sea lo que quiero decir es que hay un tremendo material por revisar y por revisionar y de ahí uno puede sacar ilustraciones películas series relatos novelescos etcétera esas cosas se han hecho hasta ahora pero según yo se han llevado de muy mala manera o cayendo en estereotipos en cosas románticas casi nada tan acercado al tema histórico propiamente tal eso bueno pues muchas gracias por por todo lo que te has preparado yo la verdad también me había hecho un guión he ido siguiendo más o menos lo que tú ibas diciendo no te ha saltado nada de lo principal por eso no he intervenido casi y bueno pues ya sabéis que que vamos a seguir estos programas sobre esta sobre estos sobre estos conflictos sobre cuestiones militares culturales etcétera de estos pueblos ya hemos abierto el melón como se dice aquí en España así que seguiremos con ello bueno para finalizar y no extendernos más nos ha quedado un programa vámonos promedio de los que yo suelo hacer que son bastante largos como siempre pues deciros que compartes en vuestras redes sociales les deis me gusta les lo recomendáis con vuestras amistades ya sabéis que tenéis a vuestra disposición todos los temas que tratamos en 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 Perú Martins tanto en el canal de YouTube como en en iVox que bueno tenéis todos los temas desde la antigüedad incluso la prehistoria y tal hasta guerras contemporáneas se está haciendo un seguimiento de conflictos actuales por ejemplo cuando estamos grabando esto pues está continuando la guerra de Ucrania no sé si cuando se emita seguirá que se está cubriendo bastante pormenorizadamente en el en el en el canal y bueno ya sabéis que nos leemos todos vuestros comentarios que lo apreciamos mucho podéis dejar vuestras impresiones incluso preguntas sugerencias etcétera y nosotros no lo leemos y bueno para terminar como digo siempre sabéis que la conquista pues es vuestro podcast de referencias sobre el descubrimiento entre comillas conquista entre comillas también y colonización no sé si puede como ella ha hecho de la América Hispana y sin más un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa hola amantes de la historia militar ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox si sois fans de Bellum Artist y Historia Militar podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast también nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenario en patreon.com barra Bellum Art ya sabéis nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo de los programas y de los programas Gracias por ver el video.